Magic, Bird, Jordan, Karim, Molayubon, Malone, Dr. J, Zomas... Porque nos encanta lo que vemos ahora, pero lo de antes, eso era otra cosa, era baloncesto. Llevamos esto, no sabemos muy bien a dónde, entre mi compañero Manuel y quien nos habla, José Manuel. Temporada 1984-85, episodio número 15, seguimos en la conferencia este, seguimos avanzando, vamos con los New Jersey Nets. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo lo llevas? En mi mejor momento, José Manuel, ¿tú cómo estás? Deseando hablar aquí de este equipo que nunca se sabía si iba a terminar de romper y vamos a contarlo, así que no perdamos más tiempo, comenzamos. Y comenzamos, como siempre, hablando un poco de dónde venía este equipo. La temporada anterior, pues, una campaña 83-84 en la que habían dado la campanada casi de la década en los playoffs, ganando en primera ronda los que eran entonces los vigentes campeones, los Philadelphia 76ers de los Moses, Dr. J y compañía. Luego, pues, cayeron en semifinales de conferencia ante los Bucks, dando una buena sensación, 4-2, perdiendo, pero lo que pareciera que aquí había la base de un equipo muy serio para el futuro. Sí, estuvieron tremendos en los playoffs. En esa serie contra los campeones ganaron los dos primeros partidos en Philadelphia. Perdieron los dos siguientes en casa, pero jugaron mejor el final del quinto encuentro. Y, bueno, vieron esa tremenda campanada. Michael Ray Richardson fue el mejor y Dawkins defendió bien a Malone en el final de ese decisivo encuentro. Contra Milwaukee, Richardson estuvo menos brillante, pero Dawkins sí estuvo colosal igualmente. Albeck sacó lo mejor de él. Fue una serie durísima que se pudo ir a los siete partidos, pero, bueno, la verdad que quizá la gran sorpresa de la temporada y, desde luego, con esperanzas de cara a esta, porque el bloque era el mismo. También Stan Albeck, con su permanente impecable e imperial, pues había sido su primera temporada al frente de los Nets. Lo que había hecho era mantener el estilo aguerrido y centrado en la defensa que se heredaba de la época de Larry Brown. Y había conseguido hacer un bloque sólido al que era muy difícil ganar. Habían hecho 45-37 en la temporada regular, que eran cuatro victorias menos que el curso anterior. Luego se había producido esa gran sorpresa que hemos comentado en los playoffs. Y, bueno, un equipo joven, compensado aparentemente en casi todas las posiciones, pues al empezar esta campaña 84-85, desde luego el futuro parecía bastante brillante para esta franquicia. Empezaron mal, pero cuando Richardson fue dejando sus problemas con las drogas, pues se fueron entonando. Porque estuvo en una clínica y fue cogiendo la forma y este ya hemos dicho que es un jugador que, hombre, no está como para ser MVP de la temporada, pero tampoco estaba muy lejos de ese nivel. Habían pasado de ser una franquicia exitosa en la ABA, dos títulos, en 1974 y en 1976 con el Dr. J como máxima estrella, y finalistas en 1972 con Rick Barry como estrella. Pues eso, de la ABA, a ser un equipo que no había pasado de 37 victorias en cinco temporadas en la NBA y en tres no había pasado de 24 hasta el éxito del anterior. Hasta la llegada de Larry Brown, perdón, 37 hasta la llegada de Larry Brown, que los llevó a 44 y 49. En esta última lo echaron antes de terminar justo la temporada regular porque se enteraron que había firmado por la Universidad de Kansas, que ya dijimos que fue una locura. Oye, déjale ya acabar y luego que se vaya. Pero los primeros partidos ganados en playoff no llegaron hasta que estuvo Albeck, que fueron los que hemos comentado en la serie contra los 76ers. Recordemos que en la fusión entre la NBA y la ABA en 1965, fusión, absorción, como quieran llamarlo. En 1976. Perdón, 1976, tienes razón. Cada uno de los cuatro equipos de la ABA integrados en la NBA, los que se integraron en la NBA, San Antonio Spurs, Indiana Pacers, Denver Nuggets y New York Nets, entonces, cada uno de ellos pagó 3,2 millones de dólares y aceptó no recibir dinero de la televisión hasta 1980. O sea que una carga importante. Adicionalmente, los Nets tuvieron que pagar además 4,8 millones de dólares en concepto de indemnización a los Knicks por ocupar el mismo mercado. Esto les había obligado a vender al Dr. J. La estrella que les puso a ayudar a resurgir fue Bernard King, pero fue traspasado a los Utah Jazz por sus problemas con las drogas y el alcohol. Y ya decimos que en esos tiempos, bueno, se intentaba ayudar, pero no de una manera... Vamos, no hipotecabas tu futuro. Oye, si tienes problemas y ya te hemos dado alguna oportunidad, adiós. Lo cual a mí me parece un grave error, sobre todo en el caso de este tío. La gran pregunta de cara a este curso, que ahora vamos a ir analizando, era, José Manuel, si lo del año pasado en playoffs tenía una marcha más. Es decir, si podían dar ese paso para ser realmente aspirantes al título. Pues vamos a ver qué hicieron para intentar dar ese paso hacia adelante. Vamos, como siempre, con los movimientos en la plantilla. El manager general de este equipo en esos momentos era Luis Schaffer, que no era desde la campaña anterior. Había sido nombrado para el puesto el 4 de mayo de 1983, un mes después del despido de Larry Brown. Y se le había encomendado la tarea de seguir el camino que, en teoría, estaban siguiendo hacia la cima. Y que se había empezado desde la elección de Buck Williams en el draft de 1981. Schaffer sería posteriormente dueño de los Miami Heat, desde la temporada 87-88 hasta la 94-95, compaginándolo con las labores de manager general de esa franquicia también. Y antes había estado dirigiendo desde los despachos a los Jazz y, brevemente, a los Hawks, porque solo estuvo cuatro meses en Atlanta. De cara a este 84-85, ¿cuál era el plan? Pues dar continuidad, claro, a ese bloque que, como hemos dicho, pareció una buena base para pensar en consolidarse en la élite de la conferencia este. Correcto, era lo lógico. Insistimos, tras el éxito del curso anterior, pues, oye, ir un poquito más. La clave, sin duda, Michael Ray Richardson. Si este tío estaba centrado fuera de las drogas y liderando al equipo como lo había hecho en los playoffs, pues lo tenían que hacer bien sí o sí. No era el hombre más clarividente del mundo de cara a laro, pero es que era un jugador así, sobre todo que, claro, en esa posición es quizá donde estaban más cojos. Y vamos primero con el draft de 1984. Ahí los Nets tenían su elección propia, que era la número 17, y la empleaban en seleccionar a Jeff Turner, de la Universidad de Vanderbilt. Este Turner, pues, era un 3-4, de raza blanca, 2,06 metros de altura, 104 kilos de peso, que venía de hacer casi 17 puntos con un 53% de tiros de campo y más de 7 rebotes en su año senior en la NCA, y que formaría parte en agosto, después de la celebración de este draft, pues, del equipo de Estados Unidos, que se llevaría la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Turner, por cierto, también había estado en la selección que quedó segunda en el Mundial de Cali de 1982. Había sido elegido en el mejor equipo del año de su conferencia, que era la SEC, una de las más potentes, por entonces, de la Liga Universitaria. Como curiosidad, cuando su nombre fue anunciado en el Madison Square Garden, donde se celebraba el draft, pues hubo bastantes abucheos por parte de los seguidores de los Nets que habían ido allí a verlo en directo, así que no era una elección que despertara muchas simpatías entre la fanaticada, como dicen por ahí, de los Nets. Un jugador nada espectacular, de estos de fundamentos, que se movía bien, con balón, sin balón, técnicamente, pues, pulcro y aseado, y muy académico en todo, mecánica de tiro, movimientos en la pista. No tenía, desde luego, ningún perfil de estrella, no se proyectaba como eso, ni mucho menos. Tampoco parecía, ya por lo que se decía en aquel momento, que fuera a tener mucho impacto en los resultados de los Nets esta temporada. No dejaba de ser un jugador de primera ronda, que siempre se les concede el beneficio de la duda, pero vamos, como dices tú, todo lo que sumara iba a ser bienvenido. Yo creo que la idea que tendrían, pues, un poco a lo Maiko Koren, ¿no? Pues un 3-4 que sumara en defensa, que incluso pudiera ser titular sin desentonar y que ayudara con el tirito. Perdón, sus principales defectos. Era lento y no era un manejador de balón, que no son pocos defectos. Bueno, a ver qué tal lo hacía. Y en cuanto a fichajes, pues lo que hemos dicho, Shuffle, lo que el objetivo era ir dando un paso adelante con la base que tenía y no mover mucho la plantilla. Y solo hace un fichaje en todo el verano del 84. Y ese de George Johnson, que llegaba como agente libre veterano, este Johnson, pues un pivot de 2-11, solo 92 kilos, casi 36 años ya. O sea, un veteranazo que ya había estado en los Nets en una etapa anterior, de la campaña 77-78 a la 79-80, y que siempre había destacado en una cosa. Y casi era lo único en lo que había destacado en toda su carrera, que era en lo de poner tapones. Llevaba 2,7 de promedio de carrera en poco más de 21 minutos y había liderado la NBA en tres ocasiones. En ese apartado, o sea, que estábamos hablando de un auténtico especialista. No había jugado en la 83-84 al no conseguir un contrato garantizado por parte de los Atlanta Hawks. Y había pertenecido a la franquicia todo el año, pero sin jugar ni entrenar con el equipo. Había estado haciéndolo por su cuenta. Y bueno, pues un jugador, es lo que decimos, muy veterano, que venía a ayudar en minutos limitados al juego interior con su intimidación y poquito más. Un especialista, como tú dices, llevado, vamos, al grado máximo. Le costaba, como tú dices, es que le costaba anotar hasta cerca del aro y no era tampoco un fiera en el rebote. Este jugador ayudó a San Antonio, ayudó a sus otros equipos, pero evidentemente, y a estas alturas de su carrera, pues era fondo de armario total y absoluto. Y bueno, más contando con Giminski y con Darrell Dawkins. Pero bueno, a ver si por lo menos, oye, hay que entrenar también y era un veterano, a ver si ayudaba en la franquicia. Incluso, oye, pues quizá Darrell Dawkins algún consejo, aunque este ya era veterano. Pero vamos, José Manuel, lo que tú dices, el buen rendimiento tenía que venir de los que habían, que mejoraran un poquito. Pues sí, vamos, de hecho no había ninguna baja significativa y solo estas dos adiciones. Vamos, ninguno iba a ser más allá del noveno o décimo jugador, en el mejor de los casos, como eran Jeff Turner y George Johnson. El entrenador, pues lo hemos nombrado antes, Stan Albeck, que comenzaba su segunda campaña en New Jersey. La séptima suya, como entrenador profesional, había estado una en la ABA con los Rockets en la 70-71. Y en la NBA, pues había repartido entre Cleveland, San Antonio y ahora en los Nets, con un récord acumulado de 235 victorias y 175 derrotas en fase regular, que era más de un 57%, que no estaba nada mal de partidos ganados. Estaba de dulce. Recordemos que con San Antonio Spurs en 1983 había forzado seis partidos a los Lakers en la final de la Conferencia Oeste. Y no fueron siete de milagro, recordemos que hubo un último tiro que fallaron y un palmeo, que no llega a ser palmeo porque Artis Gilmore lo atrapó y se acabó el tiempo. Y en 1982 habían llegado igualmente a la final de Conferencia Oeste, aunque perdieron 4-0. Y bueno, el año pasado insistimos que los Nets no habían ganado ni un partido de play-offs en la NBA hasta la fecha y los lleva a semifinales ante un equipazo como Milwaukee Bucks y no forzan el séptimo de milagro. Con lo cual, Albeck, yo creo que máximo respeto, aunque no se lo tuviera Hubie Brown. Bueno, un señor que le ves y parecía tener una cara de buen tipo, realmente importante. Y bueno, pues se decía eso, que era de carácter afable, no demasiado autoritario. Se sabía que le gustaba salir con sus jugadores cuando tenían partidos fuera de casa y tomar algo con ellos. Y bueno, pues eso, intimar. Pero vamos, había sabido hacerse con este vestuario el curso anterior, a pesar de que le costó al principio entrar. Vamos, cuando el equipo llegó a ir 26-29, pues claro, se recordaba a Larry Brown. Todo eran críticas de prensa, aficionados y hasta de los jugadores por sus rotaciones y sus cambios durante los partidos. Pero había sabido revertir la situación y ahora mismo, pues pocos discutían su forma de entrenar. Además, había sabido gestionar bastante bien la situación de Michael Ray Richardson el año anterior. Recordemos que tras no presentarse a la cita que tenía en pretemporada para revisar sus problemas con las drogas en un instituto dependiente de la NBA, donde debía ir a terapia y confirmar que estaba limpio, pues los Nets decidieron suspenderlo a Richardson. Vamos, a todos los efectos le cortaron y no volvieron a readmitirle hasta finales de diciembre. Y su baja fue una de las causas, desde luego, de ese mal inicio de temporada. Y Albeck luego fue muy importante para que el jugador, para que Richardson se integrara de nuevo en una plantilla que no le recibió precisamente con los brazos abiertos. Ya lo comentamos, pensaba que los había traicionado otra vez cayendo en el tema de las drogas y que los habían dejado tirados. El caso es que en cuanto a este jugador empezó a carburar, el equipo fue hacia arriba. Y esas críticas iniciales a Albeck, por lo errático de sus rotaciones, pues desaparecieron. Claro, no tenías al que realmente, ya lo hemos dicho antes, era la estrella del equipo. Pues trató de probar a ver cómo hacer funcionar eso. Y al final, pues lo consiguió. Y lo que hemos dicho, ese final de temporada, ganando a los Sixers en playoff, pues le había dado todo el crédito del mundo. Decir que, claro, respecto a Larry Brown, su antecesor en el cargo, pues eran como la noche y el día. En cuanto a forma de ser, aproximación al juego y, vamos, hasta aproximación a la vida. Su llegada a New Jersey había supuesto un cambio radical respecto a la disciplina casi militar que había impuesto Brown. Y, bueno, viendo hasta dónde habían llegado en la 83-84, ahora pocos iban por ahí diciendo que sus métodos no fueran los correctos. Le quedaban otras dos temporadas más de contrato y no estaba mal lo que ganaba, 250.000 dólares al año que le daban, pues eso, para ir al estilista y tener esa permanente canosa, ya lo hemos dicho, intachable que lucía Stan Albert. Sí, por supuesto. Estaba lejos aún de los 370.000 anuales de Billing Cunningham, pero bueno, se llevó un buen pico. Fue asistente muchas temporadas en la ABA y en la NBA durante los 70, Denver Rockets, San Diego Conquistadors, Kentucky Colonels, Los Ángeles Lakers. Bueno, había sido segundo entrenador, precisamente en San Diego Conquistadors, del mítico Will Chamberlain, ¿no? Que, bueno, ya contamos la anécdota, José Manuel, de que en una charla de un partido importante, pues él había estado de farra y mandó un vídeo motivacional diciendo que tenían que ser serios, ¿no? Y todo eso, y claro, el descojone fue entre los jugadores importante, ¿no? Una cinta, un magnetofón de estos ahí que había que colocar y, bueno, pues oye, las cosas que pasaban en la ABA y con Wilt, pues eran dos elementos que al juntarse provocaban esas cosas. Y bueno, pues vamos a ver un poco cómo jugaban a analizar estos nets en ataque. Pues Albeck buscaba, a nivel ofensivo, que hubiera un balance entre el interior y el exterior, donde los máximos jugadores posibles participaran y aportaran también. En la H3-84, de hecho, cinco jugadores de New Jersey habían alcanzado al menos los 12 puntos por partido sin llegar ninguno a los 20 de media. Aún así, en global, pues no habían pasado del decimosexto puesto en cuanto a rating ofensivo, así que había margen de mejora. Y, de hecho, este era un aspecto en el que te iban a incidir mucho y donde los nets tenían que crecer si querían pasar este nuevo curso al siguiente nivel, ¿no? Y ir todavía más arriba en esta conferencia este. Aunque, en lo que hemos dicho, los jugadores iban a ser prácticamente los mismos, el entrenador era igual y no se preveía que fuera a haber muchos cambios en los roles, al menos de inicio. En la serie contra Milwaukee anotaron únicamente el 40% de los tiros de campo. Sin duda algo a mejorar, evidentemente, cuando te aprietan y en la dureza es cuando se ven tus verdaderas debilidades. Mimbres, en teoría, tenían. Pero, claro, insisto, ahí es donde se ve, pues, cuáles son tus verdaderas armas. Y, realmente, a estos les costó mucho en esa serie. Bueno, no había, precisamente, un súper anotador en la plantilla, lo que hemos dicho, ¿no? Que nadie pasaba de 20 puntos de media. Estaba Michael Ray Richardson, pero era una incógnita. Y el primer espada era, teóricamente, a nivel ofensivo, Otis Birdson. Un muy buen jugador. Había sido All Star, de hecho, el año anterior. Pero que no era un verdadero killer de estos capaz de echarse el equipo a las espaldas cuando el sol más calentaba y que le faltaba eso, ¿no? Hay un puntito para estar realmente en la élite de los escoltas de la liga en esos momentos. Sí, era un jugador fino, con buen físico, pero, como dices, no, hay con lesiones que había constantes que cortaban su continuidad. Aunque el curso anterior sí pudo disputar 69 partidos. A ver, a este señor lo necesitaban como el comer, porque, como tú dices, quizá era el más clarividente. Y la temporada anterior habían quedado octavos en porcentaje de tiro de campo efectivo, pero no tenían grandes tiradores. Estaba esto, es el propio Otis Birdson, Albert King, Michael Ray Richardson, que, bueno, eran jugadores que podían tener su noche en cualquier momento, pero que no eran fiables. No eran unos tiradores regulares. Los exteriores, por tanto, pues eso, no es que fueran del todo fiables. Y eran los interiores, ahí estaban Dawkins y Buck Williams, principalmente, cuando nos referimos al juego interior de New Jersey, los que hacían que el equipo fuera tan efectivo de cara al aro, pero ninguno era realmente un jugador sobre el que se pudiera hacer girar el ataque, ni sobre Buck Williams ni sobre Darryl Dawkins. Tiraban muy bien, pero tiraban poco, bueno, con más volumen seguramente sus porcentajes bajarían, ya no es que fueran, ninguno de los dos eran unos de echados de recursos ofensivos, pero lo que hacían, lo hacían bien, eso, mientras el volumen fuera bajo. Quizá por ahí se pudieran haber movido, ¿no?, para conseguir un jugador que abriera el campo. Pero, claro, al final les quedaba que con lo que tenían es con lo que tenían que mejorar este ataque y todo el juego. Jugar rápido era su objetivo, debía serlo, para precisamente aprovechar eso, ¿no?, todos esos jugadores móviles que pudieran conseguir canastas de alto porcentaje. Realmente tenían bastantes problemas. Cuando el juego se desarrollaba a media cancha, estos nets, cuando no podían correr, de hecho, vamos, habían sido octavos en la 83-84 el número de posesiones por partido, luego lo intentaban habitualmente el que hubiera un ritmo rápido, porque cuando no era así su ataque era bastante espeso y si los contrarios eran capaces de cerrarse bien y les obligaban a lanzar de fuera, pues sufrían. Y, vamos, el último ejemplo había sido lo que tú has dicho, la serie ante los Bucks del año anterior, cuando les eliminaron en los playoffs con ese porcentaje tan bajo, ese 40% en tiros de campo que has mencionado tú antes, Manuel. Estaba el tema Richardson, claro, si estaba este jugador limpio, si estaba centrado en el baloncesto y no en otras historias, y sobre todo estaba desde el principio bien para poder ser el base titular del equipo, pues se esperaba que ese ataque a media pista pudiera mejorar, aunque la filosofía iba a seguir siendo la de intentar correr siempre que se pudiera para sacar canastas fáciles y rápidas con el mayor volumen posible. Esa era la idea que tenía Albeck y el plan inicial que sin teoría iba a seguir. Totalmente de acuerdo. Cerrar el rebote era algo que podían hacer muy bien porque tenían buena gente y, bueno, de ahí correr. E insistimos, a estos lo que se les atragantó fue esa serie donde, claro, en estático, como bien has comentado, pues no eran precisamente los mejores jugadores de la liga. No, no eran los Celtics del 86. Eso es. Y vamos a nivel defensivo, pues los Nets habían seguido siendo realmente un equipo que había funcionado bastante bien atrás, un poco siguiendo ahí la inercia que habían cogido de la etapa de Larry Brown. Albeck, pues había sabido coger todo lo bueno que había montado Brown en cuanto a la tela de araña defensiva y con su estilo y la influencia de su asistente, del asistente de Larry Brown que había seguido en el equipo, John Kill y Lea, que era el encargado de todo el aspecto, de toda la estrategia defensiva del equipo, pues estos Nets habían seguido siendo top 5 de la liga en rating defensivo en el primer año de Albeck en la temporada anterior y este año pues iba a buscar lo mismo, mucha actividad en la línea exterior, mucha presión sobre el balón, limitando líneas de pase, de hecho habían sido segundos en porcentaje de pérdidas provocadas al rival por esa presión constante que se intentaba hacer y luego se aprovechaban de lo que hemos dicho también, de tener interiores muy atléticos, móviles, para que la zona pues siempre estuviera protegida porque tanto Buck Williams como Darrell Dawkins y cuando salía Jim Minsky pues abarcaban bastante campo. Bien en el rebote defensivo, como has dicho tú antes Manuel, habían sido séptimos en porcentaje el año anterior y la idea era esa, seguir cerrando el aro propio para a partir de ahí poder correr y jugar a campo abierto cuantas más veces mejor. Si esto funcionaba, como nos referimos a buena defensa y dominio del rebote en el aro propio, pues por ahí seguirían llegando las victorias de los Nets y era el camino que pretendían seguir para seguir ascendiendo en la conferencia. Correcto, físicamente ya hemos dicho que eran excelentes y interiores con movilidad, excepto quizá Jim Minsky y hasta Dawkins parecía mentalizado, insistimos, este jugador, hemos dicho de Michael Richardson, si Dawkins pudiera seguir progresando sería la leche porque este era, ya hemos dicho, una mala bestia, no era nada malo técnicamente y podía, si se centraba, defender, con lo cual a ver cómo estaba. Incluso los secundarios, como tú has dicho, la defensa eran todos, O'Koren y Darwin Cook, por ejemplo, eran muy buenos. Darwin Cook era un ladrón de balones excelente y O'Koren era siempre el que se pillaba, que defendía al mejor jugador rival, con lo cual aquí sí que eran de lo mejor de lo mejor. ¿Y qué esperar de estos Nets de cara a los 84-85? Pues lo cierto es que mucho, en principio, la sensación que había tras esos play-offs del 84 era la de que aquí había madera de gran equipo para el futuro y ya no solo los play-offs iban a ser el objetivo en este 84-85, sino que se iba a pedir volver a llegar al menos a semifinales de conferencia, porque, claro, si ya se había llegado el año anterior, al menos igualar, pero en el fondo lo que se pensaba era en progresar e ir todavía más. Coincido, ese paso más. ¿Por qué no soñar con esa final de conferencia? Siempre decimos, ¿no? Oye, ponte objetivos, evidentemente, razonables, pero lo más alto posible para luchar por ello. Eso sí, como no había habido refuerzos, pues cada uno de los jugadores, que siempre es complicado, tenían que dar un pasito al frente para elevar el nivel. Exactamente. Y, bueno, bastante presión, claro, con todo esto, para un equipo que seguía siendo muy joven como este, pero, claro, ya habían demostrado el curso anterior de lo que eran capaces en esa serie ante los 76ers, y tanto Albeck como los jugadores parecía que aceptaban el reto y eso no lo eludían y querían seguir avanzando hacia la cima. Ahora contaremos lo que hicieron. Se hablaba de que podían asaltar incluso uno de los tres puestos de cabeza de la conferencia, que parecían asignados a priori para Celtics, 76ers y Milwaukee Bucks en la temporada regular y se les nombraba en muchas publicaciones como el equipo del futuro en la conferencia este, junto quizá con los Pistons, pero en esos momentos incluso puestos por delante de ellos. Para dar ese paso adelante, ¿qué les faltaba? Pues iban a tener que mejorar, ya lo hemos hecho, el juego a media pista y también iban a tener que contar con un Michael Ray Richardson limpio porque este era el principal generador del equipo, tanto para él como para los demás. También con un Dawkins que siguiera igual de centrado que había estado desde que había llegado a New Jersey, que Buck Williams siguiera progresando en nivel ofensivo y se mantuviera como la roca que era en defensa y en rebote, que Otis Burson estuviera sano. Bueno, pues realmente eran bastantes condicionantes porque la plantilla no era demasiado largo, se dependía mucho de que los jugadores principales estuvieran a tope, pero lo que hemos dicho, había bastante confianza en que la línea positiva del final del curso anterior continuara este año con esta misma base y que este equipo fuera a más. En cualquier caso, estos Nets eran de los equipos a los que más ganas había de ver en esta 84-85 para comprobar eso. Si lo de los últimos play-offs era una realidad y estábamos ante un verdadero aspirante al trono del Este, que ya lo hemos dicho, muchos decían que sí. Sí, aquí es algo que ya vamos viendo con todo nuestro análisis de los 70 y el más detallado de los 80, que es la evolución de los equipos y los atascos de otros. Ya veremos, por ejemplo, Pistons en los 80, cómo realmente van poquito a poco hasta que llega la apoteosis a finales de los 80. Los Bulls, desde ahora con Jordan, esos también van poquito a poco y en los 90, bueno, pues revientan la NBA porque son los mejores con diferencia. Luego, por ejemplo, el atascamiento, claro, Milwaukee Bucks, pero claro, un estancamiento a un nivel de jugar semifinales y finales de conferencia, pues todos los años. Entonces, bueno, había que ver estos Nets que en teoría, por edad y por tipo de jugadores, hombre, se suponía que les quedaba un recorrido y brillante. Y vamos ya a analizar la plantilla que tenían estos New Jersey Nets, que era la decimotercera más joven de la NBA en este curso 84-85. De hecho, George Johnson, el nuevo fichaje del que hemos hablado antes, era de largo, el jugador más veterano con esos 36 castañas que tenía. A partir de ahí, solo Michael Ray Richards o Newtis Berthson, pues rozaban la treintena, pero sin haber llegado todavía a ella. Y de hecho, siete jugadores que terminaron participando en el equipo de esta temporada, no superaban los 25 años al inicio del curso. Buck Williams, Albert King y Mike Jiminski, que eran tres piezas bastante importantes en la rotación, pues estaban entre estos jugadores que aún no tenían 25 años. Y vamos, como siempre, primero analizando el quinteto titular. El base, pues sería, si no tenía problemas extradeportivos, claro, Michael Ray Richardson, 29 años, 1'96". Parecía, esta vez sí, que estaba limpio al inicio de la pretemporada. En el verano de 1984 se hablaba, bueno, esos comentarios típicos de principios de curso, pues que había llegado al campus en la mejor forma de su carrera y que venía con todo dispuesto a demostrar que era uno de los grandes bases de la NBA en esta 84-85. Aunque tuvo momentos de más limpieza que otros, por decirlo de alguna manera, hasta que no lo expulsaron de la liga, no aprendió y se dejó de jugar con las drogas. Bueno, veremos que este año estuvo relativamente bien. Si estaba limpio, pues claro, ¿qué teníamos a Michael Ray Richardson? Pues un talentazo que promediaba en seis años de carrera que llevaba en la NBA casi 14 puntos, cinco rebotes y medio, siete asistencias, casi tres robos, que podía jugar de base, de escolta y que en su mejor versión era un All-Star en potencia absoluta, de hecho, no había sido ya tres veces, que había liderado una vez la NBA en asistencias, en dos ocasiones más lo había hecho en robos y que podía ser la estrella del equipo y el que llevara a los Nets a ese siguiente nivel, lo dicho, si estaba con el foco en lo que tenía que estar, que era el baloncesto. Este jugador, ya digo, en su mejor versión estaba solo medio peldaño por debajo de Magic y Aysia. Quizá no era un maestro en el juego, el estático, pero claro, era el más rápido al nivel de Aysia, o sea, no tenía nada que envidiarle, y a combo abierto hacía cosas maravillosas. No era un gran tirador, pero ya había ganado algún partido con tiros exteriores y cuando estaba inspirado realmente era peligroso jugadorazo. Sí, lo que decimos, este no era de los que le quemaban el balón en los finales de partido y cuando tenía el día pues podía ser imparable, rapidísimo, de pies y manos. Bueno, terminó siendo uno de los mejores de la década, sin duda, a la hora de robar balones. Quizás solo Maurice Chicks podía estar por encima de él en esta década de los 80 con una gran técnica individual, con muchísimos recursos ofensivos y técnicos y que tenía tendencia, eso sí que es verdad, a venirse a veces arriba y a forzar un poco en algunas acciones algo que se notaba más cuando el ataque de los nets se expresaba en estático, como hemos dicho. En la parte negativa, aparte de su irregularidad en la cancha y en el tiro, lo que hemos hablado y que no era realmente un director de juego siendo base, pues estaba toda la mochila que llevaba con temas extradeportivos, ya hemos comentado los problemas con las drogas que había tenido en la 83-84 y por mucho que ahora pareciera que tenía superado el tema, esta vez sí se había presentado a los controles de pretemporada y los había pasado sin problemas, estaba limpio a efectos oficiales, pues eso era algo que siempre iba a estar ahí latente y que podía reaparecer en cualquier momento con la afectación claro que eso iba a tener en la carrera del jugador y en el rendimiento de los nets a los que en mi opinión se hacía muy difícil ver arriba si no estaba Michael Ray Richardson en la pista y dirigiendo las operaciones. Luego repasaremos más tarde lo que hizo en esta 84-85 pero ya sabemos lo hemos dicho antes y lo sabrá todo el mundo que nos esté escuchando que las drogas terminaron por echarlo de la liga de esta NBA en febrero de 1986 convirtiéndose además en dudoso honor de ser el primer jugador que fue expulsado de la NBA por consumo de cocaína debido a la política de control de consumo de drogas que instauró David Stern. Richardson dio positivo tres veces y ya lo sabemos eso era motivo para no volver a jugar en la liga al menos durante dos años. En ese momento había convencido a todos tras su final de campaña anterior tras el final de la 83-84 era gente libre en el verano del 85 y los Nets ya le habían prometido a Richardson la renovación si las drogas formaban definitivamente parte del pasado y que bueno pues eso en ese momento parecía que sí claro. Exactamente bueno insistimos era el termómetro del equipo prueba de su calidad es que al que tú has mencionado Maurice Chicks pues no pudo con él en la serie es cierto que bueno tenía algún toque Chicks pero es que se lo merendó con patatas fritas a Chicks a Tony y al que pusieron delante en esa primera ronda del 84 fue un jugador absolutamente imparable de esto de las drogas la anécdota es de en el Opel McDonald's de París del 97 donde estaban los Bulls de Jordan que se acercó a David Stern y le dio las gracias por haberle expulsado de la liga porque posiblemente si no lo hubiera expulsado pues hubiera muerto luego ya hemos dicho que tuvo una carrera en Europa larguísima Italia Francia y en la recopa del 90 destrozó al Real Madrid con 29 puntos y 5 robos 12 de 19 en tiros de campo a mí ya lo he dicho muchas veces José Manuel me impresionó mucho porque era un tío que aquí jugaba andando y hacía lo que quería ya veterano y ya claro pues pasado era la sensación que nos daba todos ahí de pequeñitos cuando lo veíamos en la tele pero este tío como no está en la NBA ¿no? ¿cómo serán los de la NBA para que se lo juegue ahí? no sabíamos mucho la historia pero sí veíamos que tenía ya bastantes años y dominaba como pocos vamos al puesto de escolta ahí Otis Berkson 29 años también 1'90 que iba a ser lo hemos dicho la principal referencia ofensiva de los netballos el principal finalizador aunque Richardson podía serlo también perfectamente Berkson pues también lo hemos comentado antes venía de ser all-star la campaña anterior en la 83-84 en la que había acabado promediando casi 20 puntos por partido con un 51% en tiros de campo y recuperando la forma pues que le había hecho ser uno de los mejores exteriores de la conferencia oeste a principios de la década cuando militaba como todos sabremos ya los que nos sigan en los Kansas City Kings Berkson pues si estaba sano que era mucho decir porque en las tres últimas campañas las que llevaba en Nueva Jersey había disputado 168 partidos de temporada regular y se había perdido por lesión 78 así que contar con que estuviera sano al 100% era una apuesta arriesgada pero si lo estaba pues sería el encargado de aportar puntos desde el exterior había muchas jugadas diseñadas para él y además también era un buen generador de juego había estado en casi cuatro asistencias en la 83-84 y un defensor también más que competente lo que decimos si el físico le acompañaba si ya hemos dicho que si en estático podía hacer pupa desde el uno para uno como bien dices estaba por verse cuántos partidos podría aguantar repetimos que había tenido esos problemas ya lo has mencionado tú que si estaba sano y esos bueno esa cantidad de partidos que se había perdido los jugadores evidentemente las lesiones podemos decir que tienen memoria cumplía 29 años en diciembre del 84 que se supone tú lo has dicho antes lo de los 21 que hombre estaba no voy a decir en la flor porque ahí en esa época se veían más los 27-28 pero vamos que tenía que mantenerse a un nivel muy muy bueno un jugador que podía enchufar de fuera aunque no tenía rango de triple no era un tirador fiable y su mejor versión pues se veía como en este equipo cuando podía correr y cuando podía finalizar transiciones en la 83-84 había tenido su mejor campaña desde que estaba en los nets que recordemos que le pagaban un millón de dólares al año por sus servicios y por fin habían visto algo de esa inversión realizada aunque problemas en uno de sus pies y también en la ingle pues limitarán otra vez sus prestaciones sobre todo al final del curso los últimos 12 partidos de temporada regular los juega como suplente llega ya muy justo a los playoffs y ahí ya lo contamos pues no está muy bien se queda en 15 puntos por partido con un 41,5% en tiros de campo pues lejos desde luego de ese nivel que le había llevado a volver a ser all-star sin lesiones pues eso es que estábamos ante un jugador de top de la conferencia este pero con lesiones y bueno y viendo las últimas temporadas pues lo cierto es que se había sido su estado natural el estar permanentemente lesionado pues lo que estábamos era ante un problema para los Nets cobraba mucho y no podía jugar en teoría estos dos bien pues una de las mejores parejas exteriores de la liga no sé si a ti se te ocurre alguna José Manuel pero vamos Chicks y Tony bien los dos no eran mejor que estos si uno está uno de cada dos partidos lesionado y el otro está permanentemente con la cocaína detrás de la oreja pues eso es eso es te quedas con Chicks y Tony aunque bueno Tony empezaba a estar un poco tocado pero claro por lo menos son más estables pero digo lo bueno es que era que el potencial era muy alto si estaban realmente bien me quedo con el backcourt de los Pacers y bueno alero Michael Kore 26 años 2-0-1 que en principio era el que iba a ser el alero titular a pesar de sus limitaciones el que partía como titular en estos Nets sí bueno este había salido de la fábrica de churros de Dean Smith en North Carolina y era bueno era todo lo contrario de los anteriores José Manuel bastante limitado ofensivamente pero que aportaba mucha brega era muy importante en defensa y eso le hacía una pieza que había encajado mejor en el quinteto inicial para Albe que un jugador bastante más talentoso que Michael Kore como era Albert King que había perdido la titularidad ante él en el curso anterior y que no parecía que en esta 84-85 fuera a recuperarla yo hubiera sacado a King bastante mejor jugador también desde el banquillo para meter una marcha más eso sí lo que decimos siempre esto ha pasado dentro de la historia tú cuando a un jugador le dices que desde el banquillo normalmente o eres un mano y inovil o bueno pues empiezas a crear problemas lo dices pero bueno yo lo hemos defendido tú y yo muchas veces tú no puedes sacar una segunda unidad que sean cinco adefesios o sea entre comillas tú necesitas tener a alguien que te la lidere sí en este caso ese a nivel de juego exterior pues iba a ser Albert King pero vamos que había perdido la titularidad ante uno Coren que venía de promediar mínimos de carrera en puntos rebotes asistencias y robos en la 83-84 pero que aún así había sido titular en 25 de los 73 partidos que había jugado y vamos a decir que con su intensidad se había ganado la confianza de Albeck que lo iba a mantener de alero titular esta temporada no tenía tiro de hecho es que no aportaba mucho a nivel ofensivo pero era un jugador que se movía bien sin balón académico esos cuatro años en North Carolina pues sin duda le habían valido para ello bastante inteligente en la pista que en transición era también bastante bueno pese a que no saltaba mucho no es que fuera precisamente una bala corriendo el campo pero vamos lo que decimos donde realmente sumaba y donde estaba su valor era en defensa y en los famosos intangibles que se suelen destacar de este tipo de jugadores teóricamente con el de titular esta era la posición más débil de los Nets y para mí una muy mala señal para Albert King que este hombre fuera el que la apartara del quinteto titular aunque fuera una cuestión también táctica si se combinaban bien entre ambos yo creo que se podría por lo menos completar bien el puesto correctamente sí a ver a ver eso cómo funcionaba el tema también aquí vamos ya con el juego interior hay Buck Williams 24 años 203 metros pues iba a volver a ser era la pivo titular del equipo como lo había sido en los 245 partidos que llevaba disputados como profesional desde que había sido elegido con el número 3 del draft del 81 solo se había perdido un encuentro en su carrera y había sido por sanción tras practicar un poquito de boxeo con Lonnie Shelton en un partido ante los Cubs sí bueno Shelton era una bestia y casi nos lo mata las imágenes son brutales porque este va William retorcediendo y el otro viene como un tren y cuando lo tiran del suelo empieza a dar puñetazos y no lo quitan creo que lo mata pero bueno Williams era un currante la estrella del equipo no tenía finura ya hemos dicho para jugar en ataque para dársela y que resolviera pero bueno vivía de algún movimiento bueno y del rebote ofensivo al que iba como un animal y él se da pues eso buen defensor el jugador típico serio que queremos todos en los equipos y que además rendía a nivel All Star eso es una bestia física tremendo bajo los aros que se había convertido en el noveno jugador en la historia de la liga en conseguir al menos mil rebotes en sus tres primeras campañas como profesional por lo que hablaba primero de eso de que jugaba mucho que no tenía lesiones y luego de lo bien que iba a los rebotes había sido el rookie del año de la campaña 81-82 All Star en sus dos primeros cursos en la NBA de hecho vamos en la 83-84 había sido la primera ocasión en la que no había sido seleccionado y ya estábamos ante uno de los cuatro más poderosos de la liga quizás se quedaba algo pequeñito con esos 2-0-3 pero lo compensaba con el poderío físico que tenía y lo que decimos no tenía demasiados recursos técnicos a nivel ofensivo ni de cara ni de espaldas al aro pero llevaba casi un 57% de tiros de campo en su carrera sabiendo siempre lo que podía y lo que no podía hacer lo que hemos dicho un jugador que no hacía nada de cara a la galería un profesional que no hacía un tiro malo que no daba ningún problema y que lo daba todo en cada partido y además a tope de intensidad problemas que tenía pues la mano de madera se veía en el tema de los tiros libres un 60% acumulado de carrera que se había quedado en un lamentable 55,6% en los playoffs del año anterior donde también había bajado su acierto en los tiros de campo hasta el 48,5% pues demostrando que aún le faltaba un pelo o algo más de un pelo para entrar en la élite de los ala pivots de la liga esto había perjudicado gravemente lo de los tiros libres a su equipo en la eliminatoria contra Milwaukee y lo que tú dices es que debía mejorarlo porque claro era un tío que se metía a la batalla entonces claro si recibía numerosas faltas y los fallaba aparte que se iba a invitar a hacerle faltas aún más duras para que no hubiera canasta y falta porque si casi su porcentaje de tiros libres bueno y sin casi era peor que el de tiros de campo en temporada regular pues claro apaga y vámonos bueno a pesar de estas limitaciones ofensivas en esos momentos se le consideraba todavía un hombre alrededor del cual se podía construir un proyecto ganador bueno ya veremos que por su tipo de juego esto que hemos descrito un poco asomeramente y su carácter pues nunca estuvo a ese nivel le faltaba lo dicho quizá algún centímetro más algo más de mano también a nivel ofensivo para ser realmente un potencial hombre franquicia pero lo que has dicho sí que realmente ahora por aquello de la consistencia yo creo más que nada pues era el que se le consideraba la estrella del equipo sí este realmente era un perfecto segundo o tercer espada porque lo que hemos dicho esas limitaciones de ataque que no era capaz de crear canastas ni juego para otros con lo cual claro si tu mejor jugador era este pues ahí tenías limitaciones y tenía que estar muy bien rodeado para el ataque y el pivo titular pues seguiría siendo Darryl Dawkins 208 27 años seguiría siendo titular porque se lo había ganado ya que venía de hacer con diferencia además su mejor campaña como profesional había estado en casi 17 puntos por partido siendo el segundo máximo anotador del equipo en la 83-84 que vamos de hecho ese promedio acabaría siendo su tope de carrera y es que además lo consiguió con una efectividad impresionante un 59,3% en tiros de campo fue el cuarto de toda la NBA que mediendo 17 puntos por partido no está nada mal y de hecho había jugado también el baloncesto más serio que se le había visto desde que debutara en la liga hacía ya unos cuantos años porque este hombre llegó en 1975 directamente desde el instituto cuando solo tenía 18 años a los Sixers centrado contento sin tonterías parecía que al fin había encontrado su camino por lo menos la temporada anterior en playoffs insistimos estuvo sensacional eso se acercaba a lo que queríamos de este señor al que realmente nos gusta su juego pero claro cuando estaba efectivamente centrado actividad defensiva anotación sin sus tiros extraños y controlar a la hora de repartir estopa para que pudiera estar en el campo con eso podíamos darnos contentos y este a este a diferencia de Buck Williams si se le podía dar el balón y crear porque tenía movilidad y podía acabar tampoco es que fuera Kevin Mahale pero si podía hacer algún movimiento más Dawkins empezaba la que iba a ser su tercera temporada en Nueva Jersey y se tenían puestas pues eso muchas esperanzas en que continuara la progresión que había mostrado el último año no se esperaba de él que fuera el pivot dominador que muchos creían que podía llegar a ser cuando entró en profesionales lo que hemos dicho directamente desde el instituto pero pues sí que no bajara el pistón respecto a la 83-84 y que siguiera en esa línea que hablamos de concentración máxima y también dedicación al baloncesto y que tanto se había alabado por parte de Stan Albeck y también de la prensa de allí de New Jersey y de Nueva York se le podía pedir más rebote claro pero bueno eso parecía que no iba a ser nunca lo suyo y teniendo a Buck Williams al lado que el año anterior solo 15 veces alcanzara los 10 rebotes a Darryl Dawkins bueno se le podía perdonar por eso porque tenía a Charles Limbooth Williams al ladito en la zona Stan Albeck pues había que darle su mérito había conseguido que Dawkins olvidara de sus famosas mandarinas de 5 metros de las que tanto hemos hablado en este programa que se limitara a operar y a trabajar desde el poste bajo y los resultados pues podían haber sido mejores porque teníamos pues a una de las claves de esa gran temporada de los Nets en la 83-84 y ahora pues todos rezando por ver si mantenía el nivel tan alto en esta 84-85 que comenzaba este jugador en la zona ya decimos podía hacer estragos por su potencia su volumen pero yo creo que este sí que dependía total y absolutamente de su cabecita y de cómo Albeck siguiera bueno pues eso jugando sus cartas bien porque cuando se le pelaba el cable pues bueno ya lo vimos en Filadelfia que bueno pues no nos rendía como queríamos lo bueno de este es que se podía pegar con cualquiera en la liga por físico o sea de hecho yo creo que ni siquiera ya Artis Gilmore porque Artis Gilmore ya no tenía las piernas que tenía en el pasado era más fuerte que este yo creo que era el jugador más fuerte de la liga sí esa es la sensación que daba desde luego y vamos con el banquillo aquí en los puestos de backcourt los suplentes principales pues iban a ser Kelvin Ramsey y Darwin Cook empezamos con Ramsey un 85 26 años que empezaba su segunda campaña con los Nets siendo un jugador bueno que en esos momentos no recordaba en prácticamente nada al base que había entrado en el mejor quinteto de novatos de la temporada 80-81 y que parecía en aquel entonces que iba a tener un gran futuro en la liga que desde luego no había sido así 16 puntos por partido con un 47% en tiros de campo y 7 asistencias era lo que había promediado en sus dos primeros años como profesional jugando en los Portland Trailblazers y sabía que había bajado ya a 10,3 con un 45% en tiros de campo y 5 asistencias en los dos siguientes una campaña en Dallas y otra en Nueva Jersey empezando una cuesta abajo que ya veremos que terminó siendo imparable ejemplo de Ángel Caído que no no supo adaptarse a la liga por lo que fuera no había tenido problemas al menos no habían trascendido de lesiones parecía un tema de confianza lo primero de confianza de la gente que no acababa de apostar por él y eso le había pesado o que quizá esa calidad que se presumía no era tanta la realidad es que lo hemos dicho muchas veces si tú llegas de la NCAA donde el 99% de los jugadores son superestrellas te piensas que la vas a reventar en la NBA y te encuentras de golpe y porrazo que eres suplente que vas a jugar 15 minutitos pues algunos dicen que ok y lo dan todo y otros pues no llegan a romperla ni siquiera pueden vencer esa de oportunidades de decir oye no a mí no me vas a no me vas a meter tú en el banquillo yo voy a demostrarte con trabajo y buen hacer que puedo ir a más este era todo lo contrario había empezado relativamente bien pero eso luego se había ido abajo hombre tampoco es que fuera un marginal José Manuel pero vamos que era el suplente de un equipo del cuarto quinto equipo del este que no está mal pero claro Ramsey se supone que estaba destinado a ser titular de un buen equipo si de hecho el año anterior había tenido su oportunidad por esos problemas de Richardson había sido 50 partidos titulares en los Nets pero no había demostrado mucho y luego ya en cuanto perdió el puesto cuando Michael Ray Richardson entró en la dinámica del equipo pues la confianza que ya no era mucha se vino abajo esa sensación dio y tuvo un final de temporada bastante lamentable porque jugó solo 44 minutos y disputando solo 5 partidos en los play-offs sin jugar en 6 por decisión técnica de Albeck o sea que vamos de titular al inicio de la campaña salir completamente de la rotación al final un jugador con un tiro sospechoso decisiones cuestionables en muchas ocasiones que siendo un base puro no es que fuera una cualidad muy positiva tampoco destacaba por tener mucha intensidad atrás era bastante flojo bueno en fin aún así los Nets lo habían renovado había sido agente libre en el verano del 84 pero los Nets le habían extendido el contrato por dos temporadas más dándole a IC bueno teóricamente una muestra de confianza que muchos creían que no se había ganado pero un tío que había sido eso miembro del mejor equipo de rookies 5 años antes pues darle otra oportunidad a un precio razonable para que fuera el octavo noven hombre pues a lo mejor tampoco era una mala idea a esperar este año si respondía mejoraba algo sus prestaciones y volvía a recordar aunque fuera lejanamente a ese base que había sido tan prometedor cuando llegó a la liga con la edad que tenía con esos 26 años aún estaba a tiempo desde luego hombre a ver este podía ser un muy buen suplente Richardson y eso sería un regalo para el equipo de no bajar el nivel insisto tenía que adaptarse porque Richardson aparte de la edad que si estaba bien jugaba muchos minutos con lo cual lo que parecía es que el puesto estaba más que bien cubierto si este ransei se adaptaba sí y si podía seguir jugando eso 10-15 minutos como ya se le empezara a pedir jugar más por problemas de Richardson se le empezaban a ver todas las costuras que eran bastantes como hemos comentado y su compañero de backcourt en la segunda unidad sería Darwin Cook 1.90 26 años también y que sería básicamente el especialista defensivo en la línea exterior saliendo desde el banquillo un base escolta más que limitado a nivel ofensivo pero que ayudaba mucho con su defensa y sus robos tenía un gran físico se había ido a dos balones robados por noche en la 83-84 llevaba dos años liderando a los Nets en ese apartado además y que había llegado a ser titular en 31 encuentros en el curso anterior era un jugador limitado pero bueno que lo había hecho bien con esa defensa que mencionas y algunos tiros abiertos cuando tenía que creárselos pues ya no era tan eficaz y si le daba mucho la pelota para que crease pues bajaba porcentajes porque con buenas defensas no era tan bueno fíjate contra los backs 37% de acierto en el tiro de campo claro eso tenía que pulirlo indicaba que cuando le apretaban pues realmente le costaba si no era un jugador que tuviera ni un gran manejo de balón ni esa capacidad de generación de juego necesarias para jugar de base de manera consistente y luego pues le faltaba esa mínima capacidad ofensiva como para ser un escolta pero que sumaba un poco como Coren sumaba en muchas facetas y se había ganado también su renovación este verano y buen dinero 250.000 dólares al año que no estaba nada mal para lo que ofrecía este jugador que ya hemos dicho que eran defensa e intangibles bien renovado yo creo que era de los que sumaba en cuatro cursos como profesional solo había faltado un partido en su temporada de debut con lo cual bueno al final hay que pagar también a los suplentes quiero decir si no al final el equipo se te va a ir desmembrando exacto y este parecía eso que es un jugador que no daba ningún problema y que aceptaba su rol perfectamente pero bueno quedaba lo que daba luego en puestos de frontcourt en el banquillo pues Albeck tendría a Albert Keane a Jeff Turner a Mike Jiminski y a George Johnson Albert Keane lo hemos nombrado antes a punto de cumplir 25 años 1.98 empezaba su cuarto año en la liga con bastantes dudas acerca de cuál era su verdadero valor había promediado 17 puntos por partido en la 82-83 siendo titular prácticamente indiscutible pero en la 83-84 se había quedado en menos de 15 puntos por partido yendo a menos a medida que avanzó el curso y lo que hemos comentado antes hasta llegar a terminar perdiendo la titular ante un jugador de mucho menos talento como era Michael Kore no había aceptado King de buen grado ese nuevo rol de sexto hombre pero parecía definitivamente que Albeck lo había relegado a ese puesto y la idea era que partiera de la segunda unidad con la misión de ser la referencia ofensiva del equipo un jugador de mucha clase eso sí oscurecido siempre claro por su hermano Bernard pero que con toda esa clase y la fama que había traído la Universidad de Maryland pues había decepcionado bastante el curso anterior en la 83-84 tiempo tenía claro con la edad sin haber cumplido todavía 25 años para revertir la situación y calidad toda este jugador tuvo buenos momentos en las series mencionadas del 84 sobre todo contra Sixers no parecía ese titular consistente que podría darle un salto al equipo pero insistimos quizá como líder de la segunda unidad y teniendo más oportunidades de tirar pues podía seguir siendo valioso este Albert King y Jeff Turner con sus 2-0-6 22 años lo hemos hablado antes que era el rookie de primera ronda de esta temporada de los New Jersey Nets y que tendría sus minutillos alternando las posiciones de 3 y de 4 zurdo buena mano al menos a nivel universitario era lo que había mostrado desde la media distancia ya lo hemos dicho que se movía bien académico que lo daba todo en la pista motivo por el cual pues se terminó ganando el puesto en la selección olímpica porque fuera un superclase eso le había valido para recibir muchos elogios por parte de Bobby Knight un jugador al que siempre destacó mucho y bueno como ya estaban los trials en su momento todos esos halagos de Bobby Knight y lo bien que funcionó en los torneos previos al draft pues hizo que su stock subiera y que acabara siendo ese número 17 cuando pocos le daban en el top 20 al principio de la temporada en la liga universitaria un jugador old school que suplía con fundamentos y lo bien que se integraba en el juego en equipo por las carencias que tenía principalmente físicas para jugar en la NBA y vamos dudas y bastantes sobre si tenía las cualidades suficientes para mantenerse en la liga a medio plazo y si no había sido una primera elección mal gastada por parte de los Nets lo que hemos dicho antes con que diera sus 15 minutos de calidad estaba más que amortizado Buck Williams era mucho jugador y para rascarle algún minuto iba a tener que sudar mucho porque este era de los que jugaba a 40 con lo cual bueno primero a entrenar duro a demostrarlo y luego a morder si no vamos es lo que hemos dicho que no parecía que vamos que se fueron a vender muchas entradas este año por haber cogido en el draft a Jeff Turner precisamente y vamos con Mike Jeminski 2'11 25 años con su barbita bien cuidada que comenzaba su quinta temporada como profesional todas en los Nets un gran jugador universitario en Duke que no había acabado de dar todo lo que se esperaba de él cuando llegó a la NBA no es que cuando llegó se le proyectara como estrella pero sí como un pivot de estos sólidos que incluso podía jugar de a la pivot por la buena mano que tenía desde la media distancia pero que de momento se había quedado un poco ahí en el camino y sin acabar de explotar lo mejor la mejor pareja de pivot yo creo de la liga quizá evidentemente ninguno de ellos tenía el nivel de Karim Moses o esto pero claro entre los dos un suplente como Mike Jeminski no había en toda la liga y de Hawkins insistimos en reservar un pivot solvente con lo cual por ahí estaban más que bien servidos de momento la mejor temporada como profesional de Jeminski había sido y con diferencia de Novato y había llovido un poquito porque eso había sido en la 80-81 a partir de ahí pues primero fueron problemas con Larry Brown cuando este entrenaba a los Nets y luego pues hombre el año anterior tampoco había acabado de convencer a Albe este sí le había dado minutos saliendo desde el banquillo se había ido algo más de 20 en la 83-84 pero su producción pues tampoco es que hubiera llamado mucho la atención no había llegado a 8 puntos y un poquito más de 5 rebotes por noche había ido mejorando año su porcentaje de acierto en los tiros de campo había tenido un pobrísimo 42% como rookie mientras que el año anterior en la 83-84 había conseguido subirlo a un 51% tenía una gran mano desde la línea de tiros libres un 79% de carrera en esos momentos pero vamos que en el futuro llegaría a tener dos temporadas por encima del 90% desde la línea y este iba a ser el principal recambio interior del equipo ya lo que hemos dicho podía jugar de 4 de 5 y bueno de estos que se seguía esperando más de él a ver si lo daba en esta 84-85 era grande anotaba reboteaba taponaba le faltaba algo de movilidad ya lo hemos dicho antes y demostrar bueno que podía ser un título absolvente otro que en playoffs había respondido con buenas actuaciones sobre todo en algún partido en los que tuvo problemas de faltas Darrell Dawkins bueno a mí es un jugador que me encanta José Manuel porque lo que pasa que creo que a este siempre toda su carrera ya veremos que luego en Filadelfia tuvo unos años creo que es de esos que se le miraban más los defectos que las virtudes evidentemente Giminski no te iba a dar por lo dicho no te iba a correr el contraataque no te iba a defender a los pivots con una fiereza de la leche pero oye lo dicho tenía buena mano era fino era grande para los rebotes y la intimidación y bueno para mí era un lujo tener a este tío en el banquillo sí yo creo que sí claro que este sería titular en muchos equipos imagínate en Dallas por ejemplo sí 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 que sería titular y referente sí 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 y sería eso en un equipo potente además es lo que estamos hablando y aquí este año al menos partía como suplente y el último jugador del que vamos a hablar del banquillo de los Nets pues era de George Johnson el fichaje el gran fichaje porque era el único que había habido en este verano del 84 36 años 2-11 super veterano lo que hemos dicho llegaba pues para apuntalar un poquito el tema de la protección del aro de los Nets y que se dedicaría a los pocos minutos que estuviera en pista pues prácticamente en exclusiva a intentar poner tapones y lo dicho se había pasado un año en blanco como hemos comentado por sus problemas contractuales con los Atlanta Hawks y ya con esa edad y sin haber sido nunca un jugador especialmente dotado pues a ver cómo llegaba a esta temporada lo poquito que pudiera aportar pues sería bienvenido y bueno hemos visto los jugadores cómo les pagaban por aquí a estos chiquillos de los Nets pues mira los sueldos que tenemos por ahí apuntados era Otis Bidson 1.075.000 dólares ya has dicho tuvo una barbaridad Darrell Dawkins cerca de 800.000 Buck Williams por encima de medio millón Ray Richardson por encima de 400.000 Giminski 350.000 Albert King casi 300.000 Darwin Cook unos 250.000 igual que Michael Coren y Kevin McKenna un marginal 85.000 bueno Ted Stepien ya hemos dicho que tenía un altar con su cara y su efigie en la casa de Bidson ya que fue él el que le firmó para igualar o sea el que le dio la pasta realmente el que le hizo ese contrato luego fue Kansas City perdón él estaba en Kansas Ted Stepien le ofreció el millón llegaron a firmar pero Kansas le igualó y luego lo traspasaron a New Jersey con lo cual Bidson en su vida hubiera soñado cobrar esto porque este era un sueldo pues eso de la River Magic Johnson y esa gente y con esto que hemos comentado vamos a ver lo que hicieron los Nets en la temporada regular ya vamos a a cómo funcionó este equipo unos Nets que empiezan el año sin acabar de carburar del todo una lesión de Darrell Dawkins que se produce en la espalda tras el segundo partido del curso que trastoca bastante los planes de Albeck este tiene que meter a Jiminski claro en el 5 inicial y tiene que tirar más de lo esperado de George Johnson desde el banquillo al quedarse sin Dawkins al acabar noviembre tras 16 partidos disputados el récord acumulado era de 8 victorias y 8 derrotas así que al 50% y con la sensación de que el equipo pues no estaba dando de sí tanto como podía por mucho que Dawkins no pudiera jugar Jiminski yo ya he dicho que me gustaba pero claro yo creo que aquí el fallo era que George Johnson tenía que estar 15 minutos en cancha por noche eso no estaba en el guión de hecho hasta ese 31 de enero en el que vuelve Dawkins Johnson promedia 2 puntos casi 4 rebotes casi un tapón y medio con un 54% en tiros de campo claro bastante aguantaron porque ya hemos dicho que era un jugador que ya no no daba para mucho más en el mes de diciembre llega una racha de 5 derrotas consecutivas para empezar con Jeff Turner el rookie entrando en el 5 inicial por un lesionado Michael Corian también Albert King había estado lesionado en pretemporada y no acaba de encontrar el ritmo y metía Stan Albeck a Jeff Turner pues a probar un poco a ver cómo funcionaba les crecían los enanos ¿no? Turner tenía una oportunidad de oro para comerse por los pies a O'Koren pero bueno no llegó a romperla pues no recuperan un poco el tono según va avanzando el mes acaba en diciembre con 7 victorias y 9 derrotas y el año 1984 pues finaliza con los Nets con un balance global de 15 victorias y 17 derrotas siendo séptimos de la conferencia este pues lo dicho más allá de los problemas que estaban teniendo estaban por debajo de lo esperado al menos había una buena noticia es que Michael Ray Richardson seguía limpio había empezado la temporada y no había dado problemas ya pasados dos meses de competición Buck Williams había aumentado su producción en ataque y Berthson pues la verdad es que estaba jugando como nunca desde que estaba en los Nets pero claro todo se trunca cuando se lesiona el día de Navidad que estaba promediando 22 puntos y medio por noche con un 52% en tiros de campo pues eso dando el paso adelante que se esperaba pero también como muchos esperaban pues se lesiona pero claro esto que es José Manuel claro las lesiones son un factor y es que esto ya empieza a ser exagerado es un poco lo que hablamos de los Bullets que a este ritmo pues iba a tener que jugar Stan Albeck pues sí Berthson vuelve pronto porque lo hace en enero pero las sensaciones desde luego no son las mismas y el equipo lo nota en enero hacen un 6-9 estaban en un 21-26 acumulado siguiendo séptimos del este Dawkins vuelve como hemos dicho antes también el 31 de enero juega un partido de prueba antes el día 16 pero se resiente de la espalda y está otros 15 días más de baja y está sin regresar al quinteto inicial hasta el 20 de febrero o sea entrando poquito a poco y el equipo pues dubitativo sí hasta ese 31 de enero victoria de 23 ante Clippers solamente había disputado tres partidos los dos iniciales y el mencionado de prueba Dawkins de nuevo aunque individualmente no es que destaque sí que el equipo lo nota porque parece que vuelve a encontrar el punto acaba el mes de febrero con bastante esperanzador 8-3 que les permitía pues ponerse con el 50% de victorias prácticamente por primera vez en la temporada estaban 29-29 y avanzaban porque pasaban a ser sextos del este bueno su presencia se notaba por su calidad y porque lo que hemos dicho esos minutos ya no los jugaría George Johnson desde ese 31 de enero al final de fase regular disputa 18 partidos con 7 minutos de media el mencionado Johnson que esto sí era más normal y entraba en el guión sí eso era un poco para lo que había venido Johnson y por fin pues podía estar en el rol adecuado para él en ese momento de su carrera Albeck consigue formar un quinteto base con Richardson Berthson Jeff Turner Buck Williams y Darrell Dawkins y parece que el equipo pues empieza a recordar también al del final de la 83-84 las cosas es verdad que se tuercen algo en marzo 8 victorias 9 derrotas Albeck vuelve a cambiar el alero titular probando hasta con Kevin McKinnon que había sido fichado como agente libre en diciembre y que aparece por ahí pues un poco eso Albeck haciendo probaturas Otis Berthson vuelve a lesionarse a mediados de marzo y ya no vuelve a jugar el resto de la temporada regular sustituyéndolo en el quinteto inicial Darwin Cook que como hemos dicho pues era una bajada de calidad importante no volvería ni para las eliminatorias con lo cual mala suerte otra vez y una baja importantísima hombre sí no tener a Otis Berthson este equipo sobre todo el que le sustituyera Darwin Cook pues tenían que anotarlo llega el mes de abril los Nets hacen un 5-2 y consiguen acabar el curso 42-40 eran tres victorias menos que en la 83-84 pero les valía para ser terceros de la división Atlántico y quintos de la conferencia este adelantando al final como ya comentamos la semana pasada los Bullets y aunque quedándose a cuatro partidos de los Pistons lo único que tuvieron suerte es que los Bullets habían perdido ayer Ruland por lesión ya lo contamos si no pues se hubieran quedado una posición por detrás sin duda tienen dos meses febrero y abril por encima del 70% de victorias otro noviembre por encima del 57% y en el 57% perdón y en los demás no llegan al 50% en ninguno lo has ido contando tú curiosamente contra los equipos del este consiguen un meritorio 59% de victorias 34-24 y contra el oeste un pobre 33% 8-16 son el décimo equipo de la liga tanto como locales 27-14 como visitantes 15-26 contra la Midwest Division se hunden con un récord 2-10 solo logran rascar un partido en Houston y otro a Houston y otro a Dallas Boston los arrasa 1-5 Philadelphia casi 2-4 y contra Philadelphia compiten bien 3-3 son el noveno equipo de la liga en victorias igualados con Portland hombre no sé qué opinas tú pero yo creo que bastante bien dadas las circunstancias porque lo que hemos dicho que las lesiones son un factor pero los Nets lo hacen bastante bien teniendo en cuenta todo esto que hemos contado que para eso hacemos el repaso para que se vea que no es solo tantas victorias tantas derrotas sino un poco cómo se llega a eso los Nets son octavos de la liga en cuanto a asistencia de público llevando casi 12.250 espectadores de media a su cancha que era el Brendan Byron Marina en la 83-84 los Nets habían sido también octavos en asistencia llevando algo menos de 11.900 espectadores a su campo así que la subida había sido algo menos de un 3% de un año a otro podemos decir que manteniéndose el interés en estos New Jersey Nets sí en la 81-82 habían tenido el pico de la franquicia con casi 14.000 espectadores y vamos a ver bueno no hemos contado antes los movimientos de la plantilla el único Kevin McKinnon que ya hemos dicho que no pintaba mucho y que llegó aquí como agente libre el 10 de diciembre para intentar ayudar en el puesto de alero antes las lesiones que había habido sí bueno escolta blanco 1-98 había sido elegido por Lakers en el puesto 88 del draft del 81 disputó 36 partidos con Los Ángeles 7 minutos de media en la 82-83 estuvo en la CBA y la 83-84 disputó con Indiana 61 partidos con 15 minutos de media bueno un jornalero de la gloria gloria como diríamos en ciclismo y que como dices tú pues bueno no iba a ser un factor decisivo ni mucho menos y vamos a ver los jugadores más destacados vamos a repasar a nivel individual que hicieron los Nets en esta 84-85 y del primero que hay que hablar es de Michael Ray Richardson porque es que este señor hace la mejor temporada de su carrera a nivel estadístico y realmente es que juega su mejor baloncesto como profesional sorprende con todo lo que hemos contado pues de manera muy positiva a todos vamos hasta a sus más fervientes defensores que alguno quedaba todavía pues hasta esto los sorprende porque se mantiene limpio todo el curso no da ni un solo problema ni en el vestuario ni en la cancha se convierte en el líder absoluto del equipo en el vestuario y recupera su condición de donde estar por cuarta vez en su carrera consigue estar en el partido de las estrellas lo había sido en el 80-81-82 y lo volvió a ser en 1985 además es dos veces jugador de la semana en la última de diciembre y en la primera de abril si este se sumaba a las estrellas de la liga pues oye se iban a poner muy contentos en New Jersey y la liga en sí porque oye insistimos que este era un muy buen jugador los números de Richards son este año 20,1 puntos 5,6 rebotes 8,2 asistencias que le valen para ser sexto de la competición tres robos liderando la liga en este apartado también tres pérdidas jugando 38,1 minutos y siendo titular en los 82 partidos de temporada regular es decir juega todos los partidos y está limpio rendimiento espectacular de un jugador también espectacular que gana el premio este que hubo durante unos años del NBA Combat Player of the Year pues se lo lleva a Richards al este año por eso porque había vuelto y por todo lo alto sí bueno insisto era de los mejores bases de la liga incluso en el rebote top 3 según cualquier métrica media minuto posición porcentaje cuarto jugador que disputó más minutos ya hemos dicho que este cuando estaba bien tenía un físico sobresaliente en pérdidas se quedaba en algo más de un 13% en porcentaje que está bien el sexto base mejor de la liga y bueno un premio extraño este que dice es que se entregó del 81-86 lo ganaron Bernard King Gus Williams que había estado retirado la temporada anterior Paul Westphal que había estado lesionado la anterior Adrián Dantley igual lesionado Ray Richardson y el último fue el año siguiente Marqués Johnson creo que lo hablaste tú una vez que no sabía muy bien esto de solo podían optar a él lesionados o gente que hubiera estado de baja muchos partidos sí duró poco la idea y no creo que haya nadie pensando en recuperarlo precisamente en la actualidad y Richardson pues es que lo ha dicho ayuda en todas las facetas al equipo acaba con un 47% en tiros de campo que era el segundo mejor porcentaje de acierto de su carrera podía parecer eso que no era muy alto pero para su estándar estaba muy bien se muestra muy centrado con menos tendencia a venirse arriba que de costumbre cuando ya hemos dicho que a veces se crecía lanzando desde cualquier sitio y esta vez pues este año se le nota menos esa tendencia acaba con 30 dobles dobles llega incluso a dos triples dobles y alcanza 10 veces la treintena de puntos con un tope de 36 así que bueno temporadón de Richardson hombre temporadón intentó 18 tiros de campo casi por partido top 2 entre los bases en media de intentos y top 4 en intentos por minuto y por posesión o sea que se iba al aro bastantes veces 29 de 115 en tiros de 3 25% el undécimo de la liga que más intentó hombre cortate Richardson que no metes una podríamos decirle casi 4 tiros libres intentado con un de media con un 77% de acierto 24% de uso el cuarto base de la liga que ya sabemos que el uso mide el porcentaje de jugadas que acaba un jugador cuando está en campo bien en tiro en tiro libre o en pérdida era top 20 de la liga en muchas estadísticas avanzadas y top 5 entre los bases en casi todas con lo cual bueno pues demuestra su nivelón y es tanta la confianza en Richardson que hay dentro de esta franquicia que se le ofrece un nuevo contrato ya hemos dicho que iba a ser agente libre en el verano del 85 y se le ofrecen 3 millones de dólares por 4 temporadas este año ya hemos visto que había estado en 427 mil dólares un salario bajo para su caché así que una mejora muy sustancial pero también un riesgo alto que corrían aquí los Nets que de alguna manera querían premiar el esfuerzo que aparentemente había hecho este jugador por abandonar las drogas y por volver a un nivel tan alto este año a jugar le quedaba la serie de primera ronda contra Pistons y 47 partidos de la siguiente campaña antes de ser expulsado lo contaremos una pena porque este jugador ya decimos a este nivel era muy muy bueno era de lo mejorcito pero bueno los vicios es lo que tienen los malos son caros en todos los sentidos y también vamos a hablar ahora de Otis Berzo que el problema que tiene otra vez como no sus problemas físicos que hacen que el balance global de esta temporada 84-85 vuelva a quedarse por debajo de lo esperado y es que solo puede disputar 56 partidos por diversas lesiones siendo la guinda al pastel la rotura de dos huesos de su mano derecha en un encuentro ante los 76ers el 16 de marzo que ya le pone de baja para lo que restaba de temporada incluidos los playoffs así que ahí acabó el curso 84-85 para Berzson que lo que hemos dicho era una baja iba a suponer una baja muy muy importante para los playoffs para los Nets ojo que el récord del equipo con él en cancha es de 26-30 y sin el 16-10 ya decimos que esta estadística hay que matizar muchas cosas porque hay partidos en los que coincide con lesionada o no pero vamos no parece a priori que fuera un factor decisivo o al menos no tanto como Dawkins insisto no es una estadística que defina todo pero si es significativa de que no no era la pieza clave del equipo sus números en esos 56 partidos que logra disputar 45 de ellos como titular pues son 20,6 puntos por partido que era su tope desde que estaba en los Nets con un 51,1% en tiros de campo acompañado de un impresentable para un escolta supuestamente estelar como era Berson 62,2% en tiros libres no llega a tres rebotes y 4,1 asistencias así que buenas estadísticas llega incluso a 42 puntos de tope anotador además lo hace ante los Celtics pero es que en cuatro temporadas ya que llevaba en Nueva Jersey se había perdido casi un tercio de los partidos por lesión así era difícil claro que este chico estuviera a tope y también era difícil de justificar pues ese contrato que hemos comentado antes y ya has dicho que este año le daba un millón setenta y cinco mil dólares al amigo y todavía le quedaba un año más de ese contrato que firmó con los Kings como que hemos contado antes cuando estos igualaron la oferta que hizo Ted Stepien en el verano del 81 y que le iba a costar más de cinco millones de dólares en cinco temporadas a los Nets para ver eso como un tercero de los partidos se los perdía este jugador así que lo he dicho no había sido una gran inversión no tanto por el rendimiento de Berthson que cuando había jugado la verdad es que no lo había acabado de hacer mal sino por lo poco que había podido aportar debido a los continuos problemas físicos que desde luego apreció por partido había salido caro el niño sí, un poquito sí, lo que tú dices estaba a buen nivel pero claro le necesitaban más partidos y con más trascendencia en el juego para ser escolta reboteando era malo y asistiendo regular hemos dicho que era más bien tirando a especialista casi cinco tiros libres intentados por partido en los 33 minutos que disputó un robo y medio por partido y claro aquí viene una estadística siete tapones en 56 partidos hombre ya lo hemos dicho hombre ni el tapón ni el robo es que sea automático que es buen defensor o que está pero hombre puedes tener a un jugador con buen físico es que siete tapones yo creo que los pones aunque sin querer pero bueno muy bien sus apenas un poquito más de dos pérdidas por partido solo un 10% de porcentaje de pérdidas eso es buenísimo porque de diez jugadas que acabas que pierdes un balón cuando estás en cancha está muy bien 26% de uso top 11 entre los escoltas y top 10 entre los escoltas en bastantes estadísticas avanzadas lo que decimos oye él sumaba tenía sus números pero claro la realidad es que no podían contar con él y vamos lo dicho que su pérdida de cara a los play-offs era una noticia pésima para los Nets y que ya analizaremos cuando hablemos de esa serie de primera ronda que les esperaba vamos con Buck Williams que consigue su tope de carrera en anotación hasta ese momento llegando a los 18,2 puntos por partido y además con un respetable 53% en tiros de campo no es que mejore llamativamente su juego ofensivo porque le seguían faltando como le pasó durante toda su carrera recursos técnicos de espaldas al aro y algo más de fiabilidad en el lanzamiento de media distancia cuando jugaba de cara pero lo cierto es que da un paso adelante ante la baja de Dawkins desde ese tercer partido de la fase regular y lanza más de lo que lo haría nunca en su carrera se va a 13,3 intentos por noche saca un tirito a la media vuelta de 3-4 metros más o menos efectivo un ganchito de izquierda que también le ayudaban a conseguir sus canastas y hacen que eso que sea un poquito más referente en ataque y que no viva solo esta campaña de los mates y de lo que se acaba de los rebotes ofensivos que era un poco su principal repertorio hasta esos momentos bueno esos 13,3 tiros de campo por partido no son muchos y fue su récord lo que habla también de la falta de egoísmo de este jugador y bueno también lo que decimos que vivía mucho del rebote ofensivo y tampoco le abastecían como para que tuviera que tirar este 18 tiros por partido y luego además seguía teniendo el lastre de los tiros libres un problemón para Williams se queda en un 62,5% desde la línea lanzando casi 7 veces por partido que era también su máximo de carrera hasta ese momento siendo un hombre alto no era tan delictivo este porcentaje como el 62,2% que hemos señalado antes de Berthson pero claro no dejaban de ser vías de agua por parte de dos jugadores importantes que luego pues significaban derrotas en partidos igualados claro una pena ya lo hemos dicho antes porque se dejaba al menos un punto por partido con un 77% lo hubiera conseguido en esa línea de tiros libres decimoquinto de la liga en media de tiros libres intentados lo que habla de su agresividad pero claro lo que hemos dicho si no era capaz de sacar rendimiento de eso pues mejor que no los tirara y pues Buck Williams lo que sí seguía siendo era una bestia bajo los aros tercero de la NBA en promedio de rebotes con 12,3 por noche vuelve a sobrepasar por cuarto año consecutivo que eran los cuatro que llevaban en la liga los mil rebotes que hemos comentado antes en una temporada era el octavo jugador de la historia de la NBA que lograba esto al menos mil rebotes capturados en sus primeras cuatro temporadas como profesional o sea que era no era una cosa nada habitual es top 10 de la competición tanto en porcentaje de rebote en totales como defensivos y acaba duodécimo en el porcentaje de ofensivos es el mejor no pivot es decir jugador que no actúa principalmente de 5 en su equipo en cuanto a rebotes en la liga en esos momentos y también de lo que llevábamos de la década de los 80 y además sin discusión sí sí vamos de hecho en esa serie de primera ronda contra los 76ers de Moses le ganó la batalla por el rebote con lo cual hablamos de esos superélite casi cuatro rebotes ofensivos de media solo Olaiubon Larry Smith y Moses Malone por encima también siguiendo con su costumbre disputa los 82 partidos todos ellos como titular y lo dicho seguía sin perderse un partido por lesión en cuatro temporadas como que lleva en la NBA había dejado de jugar uno como antes dijimos y había sido por sanción tras una pelea pero nunca jamás por un tema físico vista la plaga de lesiones era una bendición para el equipo contaban con un jugador de estas características que te pudiera estar ahí partido tras partido sin una sola baja Sí de tener ahí a un pilar al que aferrarse que sabías que iba a jugar siempre y que además pues rendía de esta manera porque para mí temporadón de Charles Limbuth ese nombre tan precioso que le pusieron sus papis a Buck Williams hace 60 dobles dobles en esos 82 partidos aunque es verdad que no le vale para recuperar su estatus de all-star ya dijimos que lo había sido en sus dos primeros años ahora ya llevaba otros dos más sin ser seleccionado Lo tuvo imposible porque los aleros eran potentes en el este Larry Bird y el Dr. J eran titulares por votación ahí no les iba a quitar el puesto y Terry Cummings y Bernard King los suplentes pues eran mejores que él Terry Cummings lideró a un equipo junto a Cindy Moncrief como Milwaukee a estar muy arriba segundos de hecho del este y King pues había hecho un temporadón hasta la lesión con unos números espectaculares este Buck Williams 1,3 tapones de media top 7 entre los alapivots y casi 3 pérdidas en 39 minutos un 15% de pérdidas en la media de la liga no está mal fue el jugador que más minutos en cancha estuvo de toda la NBA en minutos totales en avanzadas era top 15 entre los alapivots en algunas a este jugador bueno le quedaba un mecha pero se iba quemando en un equipo que ya veremos que no acabó de romperla y bueno tuvo una segunda vida muy buena que a mí eso siempre me indica que son jugadores muy buenos cuando salen de un equipo donde son estrellas y luego saben adaptarse que le pasó en Portland con lo cual mis respetos hacia Buck por supuesto y Darrell Dawkins pues tenemos que hablar de él a pesar de que ve truncada esa progresión tan buena que llevaba desde que estaba en los nets a causa de pues de los problemas físicos ya lo hemos dicho esa lesión de espalda que le tiene fuera de las canchas tres meses y que hace que entre noviembre y enero pues solo dispute un partido con el bien se iban a 50 victorias casi seguro o muy cerca yo estoy convencido claro luego Dawkins cuando regresa definitivamente en febrero claro un tipo tan grande pesado pues lo hace fuera de forma no acaba de estar a tope nunca también bueno psicológicamente pues por miedo a volver a lesionarse eso hace que se le critique por su falta de intensidad se diga que no se está entregando lo suficiente y bueno claro ya sabemos este jugador al final se imponía pues por su físico por su potencia aunque generalmente fuera sin control claro sin eso pues se quedaba a veces más en un lastre que en una ayuda y lo he dicho una pena esa lesión más allá de la influencia que tenía sobre su rendimiento la cabecita tan peculiar que tenía el amigo pues el no estar a tope físicamente era muy muy importante en este jugador correcto hombre es normal lo que tú dices ¿no? tras una lesión que te ha apartado de esa manera pues oye vas con cuidado y sabes que la espalda no es un tobillo o sea hay zonas complicadas y este hombre pues tendría miedo yo vamos yo a mí cuando jugadores del Sionados que vuelven a jugar no es que no se entrega bueno a ver si tú tú no te levantabas ni de la cama pero bueno la realidad es lo que tú has dicho antes cuando estabas analizando el equipo que a lo mejor sus números y lo que sea no fueron espectaculares pero con él con él en cancha el equipo fue mejor al final acaba el año con unas medias de 13,5 puntos por partido 57% en tiros de campo 71 en libres 4,6 rebotes casi 25 minutos de juego disputando solo 39 encuentros 30 de ellos como titular también la estadística de Dawkins que nos encanta sus faltas por 36 minutos pues esta temporada se va a 6,3 siempre había tenido tendencia a cometer personales además muchas de ellas tontas eso había limitado sus minutos en pista también a lo largo de su carrera parecía yo una batalla perdida aunque en el curso anterior hubiera mejorado algo pues este año volvía a superar las 6 por 36 minutos que era un poco la nota predominante en su carrera y el que hubiera estado lesionado pues había sido otro palo más dentro de una temporada pues marcada por la mala suerte con las lesiones para los nets con él en cancha fíjate el récord 24-15 es decir una proyección de entre 50 y 51 victorias en 82 partidos pues este sí era absolutamente decisivo hombre no sabemos el rendimiento que hubiera tenido con él siempre y con otras lesiones de por medio pero la realidad es que insisto con él bien lo habían hecho al nivel que queríamos algo más de 5 tiros libres intentados por partido top 7 de la liga entre los pivots top 6 por minuto y posesión con lo cual muy bien reboteando era de los 5 peores pivots de la liga por minuto posesión y porcentaje este defecto lo tuvo siempre sus números insisto no reflejan la trascendencia que tuvo su lesión y bueno insistir que el problema más allá de que él lo hiciera bien o mal es que claro tenían que jugar con George Johnson de suplente y Minsky de titular y eso pues no se lo podía permitir un equipo con aspiraciones y vamos con Mike Minsky que aprovecha la baja de Darrell Dawkins del que acabamos de hablar pues para hacer su mejor campaña como profesional desde su año de novato cuando esta era ya su quinta temporada en la liga acaba con casi 13 puntos por partido solo un 46,5% en tiros de campo mejorable este porcentaje un 84% en libres eso sí buenísimo podía haberles dado de hecho algo de alguna clase a Bredson y a Buck Williams sobre cómo lanzar desde la línea llega a casi 8 rebotes por partido que era 7,8% su máximo de carrera hasta entonces en casi 30 minutos por noche que también era su tope de carrera hasta ese momento disputa a los 81 partidos solo se pierde uno este no tiene problemas con las faltas 54 como titular cuando sale de inicio se va a casi 14 puntos 8 rebotes y medio 1,3 tapones en 33 minutos luego rinde muy bien también ahí saliendo de inicio demostrando que se podía contar con él para ese rol si era necesario lo que hemos dicho antes era un perfecto segundo pivot que había rendido como primero pero detrás de él no había nada yo para mí bueno ninguna sorpresa oye buenos números consistente claro tampoco es que Mikey Minsky te fuera a llevar al equipo a luchar por el título del este pero bueno por lo menos bien un jugador que se sale al poste alto amenazando ahí con la muñequita que tenía para dejar operar por dentro a Buck Williams y la pareja funciona bastante bien a pesar de esos porcentajes de acierto mejorables pues esa amenaza desde la media distancia realmente ayuda bastante en el ataque que hemos hecho generalmente espeso de los Nets cuando tenían que estar en estático y luego su aportación al rebote que es muy superior a la de Dawkins pues también aporta mucho así que buen año de Jiminski cuando parecía que su carrera estaba ahí un poco estancada incluso que iba para abajo y que hacía pensar que se podía terminar acercando ya hemos dicho a lo que prometía cuando salió de Duke que salió como máximo anotador y reboteador histórico de esa universidad en el año 1980 este jugador mejoró en los siguientes años lo iremos contando en distintos programas y bueno Albert King con él en el campo el equipo consiguió un récord 22-20 similar al 42-40 con el que terminaron solo 7 encuentros como titular de esos 42 medias de 13 puntos 4 rebotes 49% en tiros de campo 82 en libres en 20 minutos décimo tercero entre los aleros en valoración vigésimo en porcentaje de uso 27% es otro que no se cortaba y bueno lo hace bien pero ya decimos sin llegar a romperla este jugador no cumplió las expectativas con las que llegó a la liga y bueno iba bajando su nivel poquito a poco Kelvin Ramsey pues oye este si es de los que disputa muchos partidos 81-29 como titular sin Beerson él sería el titular acompañando a Richardson en el exterior 9 puntos más de 4 asistencias 46% de acierto en tiros de campo 86 en libres bueno cumple el papel de segundo base correcto no parecía tampoco que fuera a romperla y su papel debía ser este cuando 21 minutitos de media pero bueno le quedaba solo una campaña más en la liga a este Ramsey lo contaremos Darwin Cook pues se rompe un pie eso le obliga a estar fuera 24 partidos tuvo líos con Albeck incluso en un partido el entrenador dijo que no había jugado por problemas físicos pero Cook cuando le preguntaron pues afirmó que no había tales problemas que quizás los problemas los tendría Albeck bueno Lío en Río promedió algo más de 8 puntos casi 3 asistencias en 18 minutos con un 47% de acierto ya vemos que tampoco es que fueran los exteriores muy fiables a final de campaña le come la tostada a Ron Brewer quien llegó como agente libre para empezar a jugar el 22 de marzo promediando algo más de 10 puntos y 58% en tiros de campo en 22 minutos de cara a playoff parece que Cook estaba fuera de la retación y así fue ya contaremos y bueno Kevin McKenna del que hemos hablado estuvo 29 partidos en cancha con 18 minutos de media sumando 6 puntos 2 asistencias con un 46% en tiros de campo aquí no pasaba del 47 nada O'Coren 43 partidos disputados con 26 minutos de media 10 puntos 4 rebotes 49% de acierto cumpliendo Jeff Turner el rookie pues a pesar de todas las lesiones que es lo más grave que en un equipo plagado de lesiones no sea capaz de abrirse minuto porque disputó 72 partidos 20 minutos de media 6 puntos 3 rebotes 45% pues no era esperanzador el inicio de este señor la verdad que se hubiera esperado algo más si quizás si como ya hemos dicho las limitaciones eran evidentes y vamos con el análisis estadístico lo primero decir con esto que hemos hablado de las lesiones que solo Buck Williams y Michael Ray Richardson pueden disputar los 82 partidos de la fase regular se les acercan Mike Jiminski y Kelvin Ramsey que se quedan en 81 Williams y Richardson fueron los principales responsables de que el equipo al menos se metiera en playoffs sin lugar a duda vamos sin ellos se van al pozo de manera clara y más allá de estos cuatro jugadores que decimos de Williams Richardson Jiminski y Ramsey solo uno más supera los 70 encuentros disputados es el rookie Jeff Turner con 72 y es que las lesiones machacan a los Nets porque afectan además a jugadores con bastante peso en la rotación Albert King solo 42 partidos Socorro en 43 Berthson 56 Dawkins 39 pues lo he dicho en el fondo bastante mérito este 42-40 de los Nets sí, sí para mí muy muy meritorio estarían bien en la serie contra Detroit todos bueno ya hemos dicho que Berthson no pero bueno con la plantilla al completo pues eran un mal rival hasta 17 jugadores disputaron al menos un partido pero solo 6 juegan más de 58 es lo que tú has dicho a nivel ofensivo pues y como equipo los Nets mejoran en casi dos puntos su rating ofensivo pero siguen instalados en la mediocridad podemos decir 100,79 puntos por 100 posesiones que les dan para acabar decimoterceros de la liga en este apartado ocupan ese mismo puesto en cuanto a porcentaje de tiro efectivo pero siendo antepenúltimos en acierto desde la línea de tiros libres bastante lógico con esos lastres que hemos señalado principalmente Buck Williams y Otis Berthson compensan en parte esos fallos siendo octavos en porcentaje de rebote ofensivo pues ahí también ayudando mucho Buck Williams bajan en dos posiciones su media en dos posesiones perdón su media por partido y aunque son un equipo que fuerza bastantes pérdidas y reboteaba bien en defensa como hemos dicho no aprovechaban esas situaciones para correr tanto como podría pensarse en un equipo que tenía Michael Redrich son de base pero no contrariamente a lo que pensábamos a lo que hemos dicho que parecía que iba a querer este equipo Albeck lo que promueve es un juego más pausado de cuidar el balón y en eso también cumplen provocaban sextos en porcentaje de pérdidas sin correr tanto como se esperaba bueno curioso que jugando relativamente lento los Nets acaben como el cuarto equipo que más tira canasta de la NBA en esta 84-85 y hombre con un poquito más de acierto en los tiros tanto de campo como de la línea de tiros libres pues seguramente alguna victoria más habría caído bueno como controlaron bien la bola sextos en pérdidas bueno pudieron hacer muchos tiros terceros por posesión que más realizaron además de por lo que has comentado evidentemente del rebote ofensivo decimo octavo equipo en intentos de tiros libres pero vigésimo primero en porcentaje 73% y por último en ataques séptimos en el ratio asistencias pérdidas que bueno ahí estaban bien y en defensa pues hombre donde más se notan las bajas continuadas y el no poder contra prácticamente en toda la temporada con la plantilla al completo pues es atrás John Kill y Lea que ya hemos dicho que era el gurú defensivo del cuerpo técnico de Albeck pues lo intenta pero los Nets no mantienen el nivel del curso anterior empeoran en casi tres puntos el rating defensivo y pasan de ese quinto puesto que comentamos que habían logrado en la 83-84 a ser dúo décimos en esta 84-85 no hay que ser un genio para ver que la clave del bajón en victorias fue esta de la defensa aunque solo perdieron tres partidos más que el curso anterior ya dijimos que el objetivo era bueno ir a más tuvieron problemas de lesiones que afectaron evidentemente a esta defensa en cualquier caso era un equipo trabajado siguen empleando las zonas encubiertas mucho dos contra uno y presión a toda cancha gracias a eso quedan octavos en porcentaje de pérdidas provocadas a los rivales pero cuando estos podían lanzar la verdad es que lo hacen con bastante acierto porque solo a dos equipos les anotan con mejor porcentaje de tiro efectivo que a estos nets y eso pues claro se paga con Buck Williams son un equipo potente en el rebote de ofensivo son séptimos en porcentaje de capturas en su propio aro pero el que los rivales les lanzaran tan cómodos habitualmente pues les acaba penalizando mucho esta temporada les anotaban el 50% de los tiros de campo décimo noveno de la liga un poquito solo cinco equipos peores que él cuatro perdón quintos en robos por media y posesión segundo equipo que menos tapones recibía en media y posesión y segundo equipo que menos asistencia permitía en media y posesión ya decimos que bueno pues eran un buen equipo defensivo pero no la habían roto un buen equipo un equipo en la media y no la habían roto en este aspecto y vamos pues un poco con las conclusiones de esta fase regular 84-85 de los Nets pues lo cierto es que quedan por debajo de lo esperado pero no es menos cierto que las lesiones juegan un papel muy importante en ese resultado como tal y como hemos contado yo creo que con todos bien están ahí con Detroit cerca de las 50 victorias o consiguiendo superarlas yo de eso estoy convencido sin Berzson ni Dawkins durante más de una tercera temporada con Jeff Turner teniendo que jugar tanto por las bajas en el puesto de alero tanto de O'Coren como de Albert King porque entre estos dos solo juegan 85 partidos sumando ambos pues hombre es verdad que hay un gran rendimiento tanto de Michael Ray Richardson como de Buck Williams pero no es suficiente para que este equipo pudiera mejorar los resultados tan buenos de la fase regular 83-84 y por eso acabó con 3 victorias menos estuvieron muy solos y yo le doy un mérito enorme el problema de las lesiones yo lo veo más allá de la baja que evidentemente influye es el tema de cómo fluye el equipo porque claro tanto ir y venir de lesionados tantos cambios incluso no entrenar juntos oye es complicado y es que claro no fueron uno ni dos jugadores tú ya lo has dicho antes que hubo 4 o 5 de los relativamente importantes que claro se fueron perdiendo muchos partidos y bueno viendo el panorama porque hay 159 partidos perdidos entre los 10 hombres con mayor media de minutos podemos decir que el resultado final no está mal aunque las sensaciones sobre todo sabiendo que Berdson se iba a perder los play-offs y que Dawkins pues iba a llegar prácticamente entre algodones pues claro eran las mejores de cara a ese enfrentamiento en primera ronda que ya sabían que iban a tener contra los Detroit Pistols con todos sanos pues el equipo seguía pintando bastante bien de cara al futuro pero también seguía estando la incógnita de si Michael Ray Richardson estaba realmente limpio de si Berdson alguna vez conseguiría jugar una temporada completa también de si Dawkins pues volvería a tener una temporada como la 83-84 pues un poco lo que decíamos al inicio hablando del equipo había muchas incógnitas muchas situaciones que si se daban de manera positiva les convertían en un equipazo pero si se daban se torcía el tema un poco pues les convertía en un equipo bastante mediocre faltaba banquillo para cubrir todas esas circunstancias faltaba un alero fiable ni King ni Okoren ni por lo que había demostrado el rookie Jeff Turner pues eran aleros eso en los que se pudiera confiar al 100% y además es que se necesitaba que se alinearan los astros y claro que todo lo que hemos comentado antes pues saliera bien para poder pensar en hacer grandes cosas de cara al futuro ahora lo principal era ver eso que hacían ante los pistos en los play-offs en el equipo había defectos pero bueno insistimos con todos a tope yo creo que eran capaz de hacer cosas parecidas a las del 84 ahí tendrían esa baja yo seguiría apostando por el bloque de cara a la siguiente temporada independientemente de lo que pasas en play-offs ahora sí por lo menos hoy en primera ronda hacerlo dignamente contra Detroit y bueno podemos decir que el único valor seguro era para Williams y aunque había hecho una grandísima temporada lo hemos comentado pues también es cierto que a estas alturas de su carrera ya se sabía lo que daba de sí que no era un hombre franquicia y que los Nets parecía que no era una muy buena idea el construir el equipo alrededor de él o pensar en que se podía construir un equipo ganador alrededor de él desde luego podría ser una pieza importantísima pero lo dicho si este era tu mejor jugador tu techo no iba a ser mucho más del actual y pensar en llegar a ser uno de los mejores equipos del este si tu hombre franquicia era Buck Williams pues en esos momentos se hacía bastante difícil sí bueno eso ni lo era ni lo sería Richardson era más jugador pero claro lo que hemos dicho la cabeza la tenía en otro lado ahora a esperar esa serie ante Detroit de la que hablaremos a ver qué tal salían las cosas pues repasada la temporada regular 84-85 de los Nets con esta plaga de lesiones que tuvieron y salvando los muebles bastante dignamente dadas las circunstancias sí correcto es una pena porque ya hemos visto que varios equipos estos los Bullets ya veremos otros del oeste pues bueno no terminaron de carburar porque bueno les cortaron las alas esas lesiones y nos podían haber dado una lucha incluso mejor ya contaremos eso lo que fue su periplo este año en los playoffs que no tuvo mucho que ver con lo del año 84 con ese sorpresor ante los 76ers y vamos con los comentarios de nuestros millardos de seguidores sí salimos bilbao.com nos dice sabemos el currazo que os pegáis para todo lo de los vídeos en twitter es la hostia como decíais el blog todo pero lo mejor es vuestra naturalidad emoticón de amor que también se lo devolvemos os escucho a través de otra plataforma pero me he metido aquí para adoraros la píldora como merecéis con una sonrisa y como fan de Jordan de siempre os animo a desgranar año a año su carrera con un especial todo lo que rodea el 23 me genera muchísimo interés y no estoy solo un abrazo contundente muy amable le respondo que somos unos golosos que nos donen la píldora nos hace felices y bueno informaremos a las decenas de colaboradores que nos han animado Aarón Díaz otro de tantos regalitos de estos dos genios para escucharlo varias veces calidad suprema como siempre sois grandes y el afro y el bigote y los pantalones ajustados ya os hacen inigualables gracias de corazón bueno gracias Aarón y bueno nuestra estética es innegociable José Manuel en lo que somos parte de nosotros eso y el salero son las cosas que nos definen y bueno perdón todos estos comentarios que estoy leyendo son del programa 13 el especial de Michael Jordan año 0 que no lo he dicho Rubén Pazos Barreiro fantástico programa un especial de Jabaro Magico Bert estaría muy rico gracias Rubén y bueno esos lo haremos no vamos a ir año a año con ellos porque ya contamos mucho y aparte un poco la idea con Jordan es porque se junta baloncesto y el icono mediático pero evidentemente cuando se retire Jabar primero luego en Magic y Bear no sé con Jabar podemos estar 4 o 5 horas repasando la carrera sí sin ningún problema exacto pero bueno hablamos muchos de ellos y del programa de la semana pasada el 14 de los Bullets Cachador anticipándome a la siguiente temporada ¿por qué los Bullets piensan en Malone si en teoría esa posición estaba ya la tenían más que cubierta con Ruland algo les hacía sospechar sobre posibles lesiones de Ruland porque creo que del hombro sí se recuperó ya le respondí a Cachador que no fue la siguiente fue la subsiguiente la 85-86 cuando estuvo o todavía estaba Moses en Filadelfia y luego intercambiaron precisamente a Moses por Ruland Cliff Robinson y una primera ronda del draft que sería Harvey Grant o sea que Moses vino por un precio alto pero le quedaba todavía una más y bueno el cambio Moses se había acabado su ciclo en Filadelfia con Barclay operando en la zona pues ya veremos que no pensaron que no eran compatibles aparte tuvieron tenían el número uno del draft que lo intercambiaron por Roy Hinson un error pero bueno ya veremos si Ruland al año siguiente ya le empieza a fallar tobillos rodillas y absolutamente todo los 76ers pensaron que se recuperaría pero no fue así y bueno nuestro amigo Atocho Joseba dice hay veces que aún haciendo las cosas bien en cuanto a proyecto deportivo por variables que no están en tus manos todo se viene abajo una pena lo de estos bullets plantilla bien confeccionada pero un abrazo pareja bueno sí ya decimos que la vida está determinada por la suerte tú tienes ventanas de intervención pero claro si en un equipo ficha bien y se parte se jode uno el hombro y ahora lo de los nets que resulta que se lesionan cinco o seis tíos importantes pues claro tampoco puedes hacer milagros ¿no? y el último leí hace poco en esto hilando un libro que no viene a cuento pero que decía que nunca te fíes de alguien que habla bien de sí mismo y entre los factores que hace para justificar lo bien que le va en el aspecto X que no diga la suerte claro no lo dice no lo reconoce no es de fiar si te dice no no es que me lo he currado tal y no dice bueno también he tenido suerte pues seguramente es un imbécil entonces mejor no acercarte a ese tipo de personas en la vida en el amor en el deporte a ver José Manuel es que desde nosotros yo hablo bueno nosotros yo hablo por mí en primera persona joder pues haber nacido en un país como España una ciudad como Madrid con un desarrollo tener una familia que te trata moderadamente bien a mí bueno solo me daban con la escoba de pequeño pero nunca me dejaron muchas marcas oye haber podido ir al colegio hay mucha gente que no va que puedas haber tenido tiempo para no trabajar e ir a la universidad tener salud no haber tenido un accidente es que todas esas cosas que damos por supuesto oye que es que hay mucha gente que no lo tiene entonces lo que tú dices oye es que esos son factores yo llamo a suerte factores que no controlas tú ¿no? evidentemente luego pues si trabajas y te pones en buena posición como decía bueno lo han dicho de muchos pero bueno yo me lo sé de Picasso ¿no? que la inspiración que te pille trabajando si te pides sentado en el sofá rascándote la nariz pues evidentemente no te va a ayudar pero bueno estos consejos ya saben ya saben escuchantes pónganse a currar que les riegue la suerte y me iba a decir menos y apartense de los imbéciles o sea que no se acerquen a nosotros también si nos consideran desde luego yo yo siempre estoy por ayudar así que pero es importante alejarse de los mediocres y de los imbéciles sí sí sobre todo no discutir tampoco cuando esto es como lo de no no mira yo estoy ¿por qué estás tan tranquilo? no mira porque he dejado de discutir con imbéciles pero no puede ser por eso no sé qué vale pues no es por eso no es por eso exacto pero bueno venga aquí a ver cuántos enemigos nos hemos creado nos pueden dar también de leches a ver Santiago el último comentario lástima de lesiones en la gerencia hicieron un buen trabajo pero a veces hay imponderables con los que no se puede contar se merecían más mala suerte bueno es tal y como dijo Santiago y nada pues muchas gracias por todos los comentarios oyentes escuchantes gente que nos comenta en las redes gente que nos comenta en lo que no son las redes la verdad que bueno lo hemos dicho estamos muy muy contentos de pues eso de tener fieles y bueno ya irá creciendo la familia sí es cuestión de tiempo y de suerte así que nosotros ahí estamos exacto luego podemos decir que éramos muy buenos y que no nos oye nadie porque tuvimos mala suerte tan posible como excusa ya venderemos sin problema cuando seamos de masas ¿no? nos sigan bueno pues ahí venderemos la moto nos entrevistarán pues no sé en la SER o en la COPE o esto no nosotros desde el principio trabajamos y éramos estábamos destinados al triunfo por nuestra belleza por nuestro saber estar y la suerte no esto no ha sido suerte pero vosotros en el programa 15 de la 84 de 85 decíais que el que decía que la suerte era un imbécil bueno pero eso era antes pero bueno otro comentario del día que mi padre se enteró ya por fin de lo que era un podcast ¿ah sí? y nos ha escuchado sí no tampoco tampoco es eso el pobre o sea vamos no tampoco pasa pero bueno sabe que existimos ¿no? bueno que existes tú también y yo también que fui un día a dejarte un libro y le di la mano y me miró con admiración por ser tu amigo claro es un señor y me dijo que está muy bien me dijo pero pero tú no sabías algo de baloncesto digo bueno lo justo dice ah bueno dice pero por eso haces un podcast ¿no? porque no tienes ni idea de baloncesto digo sí ahí le ha dado papá así que pues también ahí dejo ese comentario que evidentemente si supiéramos de baloncesto no estaríamos perdiendo el tiempo aquí sí no claro pensé que te iba a decir no papá pues mira le dedico esto o el baloncesto no sé qué que te iba a decir tu padre pero y luego qué qué hacer de serio en tu vida no pues nada bueno aquí estamos para darle pues no hay más comentarios estamos en Twitter en Twitter seguimos dejando todas las las glosas ¿no? y vídeos de todos los jugadores que comentamos en cada en cada programa que la verdad que es interesante se dejan jugadas se dejan bueno estadísticas hay comentarios la verdad que es cualquiera que quiera ver hombre los jugadores los nueve o diez más importantes ¿no? procuramos dejar un vídeo me ha impresionado enormemente José Manuel los dos vídeos de Tom Macmillan el primero que no sabía yo que había jugado en la Virtus sí claro eso estuvo como Bill Bradley estuvo con la beca esa y mientras estaban en Oxford pues iban ahí donde más pagaban que era en la liga italiana y ahí estuvo treinta y dos puntos y dieciocho rebotazos por partido el amigo fíjate la diferencia que había claro antes venía lo mejor de lo mejor y luego aparte has puesto un vídeo de jugadas los ganchos que se tiraba el señor Macmillan que son de los sesenta o de los cincuenta son absolutamente maravillosos además como es con la zurda son más estéticos y realmente eso ya no se ve es que es así hay otras cosas de otras épocas que decimos esto sería muy moderno ahora y eso es fantástico pero que ya se ha perdido absolutamente no es un tiro exacto es como bueno yo no sé con quién lo hablaba hoy con mi amigo Ramiro creo que he comido con él y era claro también como el baloncesto está yendo mucho a tirar de tres y eso pues se perderán otras cosas y lo que hemos hablado del juego al post etcétera pero bueno se van ganando unas y perdiendo otras correcto pues nada muchas gracias a todos lo que decimos por todos los comentarios y todo que nos encanta y llegamos al final del programa la red donde pueden encontrarnos las redes eso que no quiera dejar ahí comentario bueno en los comentarios del audio dejamos el excel con todos los audios que ahí tienen todos los programas que hemos hecho nosotros colaboraciones con back to back con alejandro en nb adictos con oscar villaris y manu planetario y bueno otros programitas el twitter arroba era baloncesto el blog y el correo electrógeno era baloncesto arroba gmail punto com y un comentario jose manuel que llevamos aquí que no lo dijimos en su momento cuatro años y un mes o sea que vamos el bebé ya se va ya va llegando a la iba a decir a la pubertad pero bueno ya deja de ser bebé y ya es niño y va a ir a niño grande que ya mucho tiempo y hay gente jose manuel que lleva casi desde el inicio pobrecito ¿no? sí ahora a esperar que el bebé crezca porque va un poquito retrasado como nosotros pero luego de repente pega claro sí luego de repente pega el estirón tú lo diste yo no cada uno cada uno llega a su a su tope cada uno tiene su techo exactamente así que nada pero sí ya son cuatro añitos así que pues nada tan felices por cuatro más por lo menos correctamente y lo he dicho que ya con esto sí llegamos al final del programa un saludo como siempre para todos y como decimos también si no pasa nada nos encontramos por aquí la próxima semana fuerza y honor un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.